Todas y a todos. Y, por supuesto, muchas, muchas gracias al doctor Mauricio Bichot por estar acompañándonos esta tarde en esta aventura filosófica que, bueno, hoy llega a su último episodio hábil, digamos, desde el punto de vista teórico, con su intervención sobre el asunto de la verdad y el sentimiento postmoderno. Muchísimas gracias, querido Mauricio. Es un gusto enorme volvernos a ver aquí después de tanto tiempo, disfrutar no solo de tu generosidad, que siempre ha sido desbordante y de la que personalmente sabes muy bien que estoy muy agradecido, sino por lo que va a ser de aportación y de contribuciones adicionales a lo que ha sido este estupendo, no lo digo por mí, sino por todo lo que ha sido este curso sobre teorías de la verdad. Bienvenido, muchas gracias. Voy a dejar a nuestro colega, querido el doctor Guillermo Hurtado, a que por favor haga la presentación formal, pues la presentación de rigor. Alguien que es muy conocido, alguien que es tremendamente conocido y que tiene la enorme dicha, diría yo, de haber hecho una labor filosófica que tiene gran repercusión en México y fuera de México, ¿no? Por favor, Guillermo, si eres tan amable de nada más puntualizar. Claro, sí. No, bueno, es que la obra de Mauricio Schott puede decirse muchísimo. Es una obra muy vasta, muy extensa, ¿no? Este, con decenas, quizás cientos, ¿no?, de libros, Mauricio, yo creo, ¿no?, en donde Mauricio Schott se ha ocupado de todos y cada uno de los temas de la tradición filosófica occidental, ¿no? O sea, desde la lógica hasta la estética y, además, con una perspectiva histórica impresionante, ¿no?, desde la antigüedad hasta nuestros días, como veremos ahora, este, que Mauricio Schott nos va a hablar de los filósofos postmodernos de finales del siglo pasado y principios de este siglo, sino, además, también decía, este, desde un contexto siempre mexicano, latinoamericano, iberoamericano, ¿no? Entonces, en la obra de Schott se cruzan muchísimas líneas, ¿no? Noembalde, pues, es seguramente el filósofo mexicano más leído en México y en el resto del mundo. Y la hermenéutica analógica, pues, es ya un concepto clave de la filosofía contemporánea, no solo la hermenéutica analógica de Mauricio Schott mismo, ¿no?, sino la corriente filosófica de la hermenéutica analógica, en la que participan decenas de filósofos de todo el mundo, de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Entonces, yo siempre digo que hay que distinguir la hermenéutica analógica, la estricta de Mauricio Schott, y la hermenéutica analógica de la escuela. Y en esa escuela, yo alguna vez dije, por ejemplo, hay una izquierda, hay una derecha de la hermenéutica analógica. Así como en la escuela, en Hegel, en la escuela hegeliana había la izquierda y la derecha hegeliana también hay una derecha y una izquierda, este, beuchotiana. Realmente es, este, es inabarcable, ¿no?, este, toda la cantidad de problemas que ha abarcado Mauricio. Para mí es un enorme placer que lo tengamos acá, ¿no? De veras creo que vamos a cerrar con broche de oro, con lo que toca a los invitados del curso, y oírlo hablar y hablar sobre este tema, pues es un privilegio. Quiero nada más decir una última cosa sobre la relación entre la filosofía de Mauricio de Schott y el posmodernismo, ¿no? Yo creo que la hermenéutica analógica puede verse de muchas maneras, pero una de ellas es como una respuesta original a la posmodernidad, ¿no? Una respuesta que hunde sus raíces en la filosofía tomista, pero no solo en ella, también en la filosofía mexicana, yo podría decir, que busca responder, ¿no?, a la filosofía posmoderna, no con un, con una posición, como el propio Mauricio diría, univocista, ¿no?, cientificista o ontologista de manera cerrada, sino por medio de la hermenéutica. Y la hermenéutica, como sabemos, es, fue un instrumento de la filosofía posmoderna. Yo creo que podemos encontrar en la obra de Mauricio una síntesis, ¿no?, desde de una gran tradición metafísica de San Ramón Santo Tomás, con la hermenéutica, ¿no?, y una síntesis que, sin embargo, da una respuesta a todos y cada uno de los retos que planteaba la posmodernidad. Entonces, tenemos, encontramos en Mauricio, pues, una respuesta, una respuesta mexicana a los retos de la posmodernidad. Adelante, Mauricio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Yo, buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo a mis queridos amigos, Guillermo Hurtado y yo, Zulanda, la amable invitación que me han hecho para conversar con ustedes. Entonces, retomando lo que tan afablemente me ha presentado Guillermo, sí quiero decir, él sabe que hay como dos etapas en mi trayectoria, muy marcadas, que son, este, primero estuve 12 años en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Ahí, pues, trabajaba la semiótica, ¿verdad?, la semiótica y su derivación en la lógica, la filosofía del lenguaje, etcétera, etcétera. Luego me invitaron a el Centro de Estudios Clásicos de Filológicas, vecinos del Instituto de Investigaciones Filológicas, y allí, pues, me encontré que eran puro posmoderno, muy posmodernos, todos, de veras. Y entré en una crisis de angustia como no se imaginan, porque yo todavía tenía el cuadrado de oposiciones, ¿verdad?, de contrarias, contradictorias, subalternas y no sé cuánto. Y allí todo daba lo mismo. Hacíamos esto que, con fea palabra, dicen seminarear, seminariamos a este que escribe precioso, Walter Benjamin, y decían, este, no, es apocalíptico, muy bien, muy bien. Y otro, el siguiente, es antiapocalíptico, muy bien, muy bien. ¿Cómo? ¿Pero cómo puede ser? Si no es contrario, si no es que contradictorio lo que tú estás diciendo. Es su lectura, como esa es tu lectura. Entonces, pues, yo dije, bueno, vamos a tratar de dialogar también con ellos. Y, claro, allí no servía en clásicos que se dedican a la traducción de textos griegos, de textos griegos, textos latinos, hacer presentaciones filológicas. Pues no les servía la semiótica. Y yo había trabajado a Paul Ricoeur y a Gadamer. Y recordé que Gadamer, pues, fue un gran filólogo clásico. Y la hermenéutica me sirvió para ayudar a mis colegas de clásicos. Porque una muy querida amiga, este, Lourdes Rojas, tú la conoces, Josu, Lourdes Rojas, muy querida amiga, se acaba de jubilar, me dijo, oye, tú que eres filósofo, danos método. Traducimos con las patas, ¿verdad? Danos método. Entonces vi que era una traducción unívoca, literal. Y otros hacían una traducción equívoca. Un verso le salía en diez. Dije, bueno, por lo menos que sean tres nada más, ¿verdad? Así fue como surgió la hermenéutica analógica, porque es respuesta, como bien lo decía Guillermo, a la posmodernidad. Que yo me encontré en los literatos, poetas, antropólogos, arqueólogos que estaban en filológicas. Y bueno, siempre lo sabemos, la filosofía se hace en diálogo. Y por eso fue que tuve primero que hacer el diálogo con los analíticos y después el diálogo con los posmodernos. Una cosa que quiero adelantar es algo muy general. Podemos encontrarlo en la mayoría de los posmodernos, que no solamente es su crítica a lo que llamamos la modernidad, sino que están debilitando. Es lo que hacen con la verdad. Debilitan la verdad. A veces da la impresión de que la anulan, de que la excluyen, pero ellos siempre dicen, no, estamos debilitando la pretensión que había en la modernidad de la verdad. Algunos se llamaban incluso metarrelatos, es decir, cosas muy pretenciosas. Y bien, entrando ya en materia, primero veo en un apartado algunos que son, por así decir, la cara sociológica de la verdad en la posmodernidad. Porque son más bien sociólogos, pero nos ayudan, nos sirven para ubicar la posmodernidad filosóficamente. Y son Baudrillard, Lipovetsky y Bell. Sobre todo Baudrillard. Baudrillard, él siempre actuó más bien como sociólogo, como un estudioso de lo que está pasando en la modernidad, en la tardomodernidad y en la posmodernidad. Y tiene una tesis muy suya, la de la seducción. La posmodernidad se dedica a la seducción. No a la verdad, sino a la seducción. Una cosa que podemos recordar, la seducción era de la retórica. Por eso le gustó tanto a Nietzsche. La retórica era la seducción. Bueno, en clásicos, cuando yo estuve ahí de coordinador, había un grupo que trabajaba retórica y eran puros sofistas. Eran los sofistas los que eran los retóricos, ¿verdad? Y el sofista, pues claro, si tú muerdes el anzuelo, ya te fregaste porque te voy a plantar la verdad que yo creo que es la verdad, aunque ni siquiera sea verosínil. Baudrillard hace mucha crítica a la cultura moderna, incluso todavía con resabios, digamos, posmarxistas, como llamarles así, ¿no? Porque hablaba, por ejemplo, de la crítica a la economía política del signo. Aunque ya vemos que no es economía, sino semiótica o semiología, como se llamaba en la parte estructuralista, ¿verdad? Y yo tuve una experiencia. Baudrillard vino a México con Michel Maffesoli, un personaje muy, muy impresionante, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el 24 de septiembre de 2001. Y un querido amigo mío, ya lo perdimos, Bolívar Echeverría, me invitó, me invitó, me dijo, ándale. Entonces me puso en una mesa con Baudrillard, Maffesoli, estaba yo, y otro amigo común, Arriarán, Samuel, Samuel Arriarán. Bueno, entonces, pues yo tenía un lado a Baudrillard, y era el nilismo, era el nilismo, era la depresión profunda. Incluso acababa de pasar lo de las Torres Gemelas, ustedes lo recuerdan, fue en 2001, y llegó a decir que esa era la máxima obra estética, obra de arte. Terrible, ¿no? Terrible, terrible. Y una, estaba todo el tiempo así en la depresión, agachado, deprimido, y yo traté de hablar con él y no se pudo. Me gruñía. En cambio, así, como... Y en cambio, Maffesoli me dio toda otra cara muy distinta, ¿verdad? Había esperanza. Inclusive, me ayudó mucho porque Maffesoli me dijo, oiga, eso que usted planteó de la hermenéutica analógica, me suena a dialéctica. Le dije, ay, no, pero no, Hegel y Marx no. No, una dialéctica premoderna. Y ahí tengo una beta ahora, fíjense, Memo y Yoso, que es una dialéctica analógica. Pero no como la analéctica de Scanone y Dussel, sino distinta. Va por la línea, no de Hegel y Marx, sino de Kierkegaard. La paradoja. Bueno, es una cosa que ahí Maffesoli, platiqué con él y tenía alguna esperanza. En cambio, Baudrillard, ninguna. Y en cambio, el otro Lipovetsky. Lipovetsky vino a la Ibero en dos ocasiones. Insistía en la idea de que estamos en la era del vacío. Me pareció muy semejante a Baudrillard, ¿verdad? Porque la era del vacío es, otra vez, el nihilismo. Era el peligro. El peligro con la posmodernidad. El nihilismo. Nihilismo, porque además, ustedes saben, otra premisa que pongo allí, muy general, es la mayoría de ellos dependen de Nietzsche. Dependen de Nietzsche. Es decir, yo me acuerdo cuando en la facultad, todas las tesis eran sobre Marx. Porque ya soy viejo y me tocó toda esa época. Todas las tesis eran sobre Marx. Y después todas las tesis eran sobre Nietzsche o el segundo Heidegger. El Heidegger posmo, ya diferente. En cambio, Lipovetsky, pues, habla de la verdad junto con la epistemología, la ontología. Fueron metarrelatos. Él fue el que introdujo ese concepto, esa expresión. Y metarrelatos, ¿qué significa? Metarrelato es un discurso violento, impositivo, fuerte. Por eso, les digo, la posmodernidad se ha caracterizado por buscar más bien debilitar, debilitar toda la pretensión de los metarrelatos de la modernidad. Incluso el marxismo fue visto como metarrelato. El estructuralismo fue visto como metarrelato porque el metarrelato era captar la verdad. La verdad, con B grandota. Eso ya es metarrelato. En cambio, la posmodernidad es la época de la posverdad, de la posmoral, de todo lo que ya no es fuerte, ni tampoco consistente. Entonces, por ahí ven una cosa que, ahora entienden por qué para mí fue una crisis tremenda, venir de los filósofos analíticos, que allí todo era P, entonces Q, para toda X, no sé qué, y cuál es tu argumento, y defíneme ratón que acaba de pasar. Todo era una cosa muy diferente. En cambio, la posmodernidad abjuraba de todo eso. Bueno, nada más menciono a Bell porque hace una crítica también de la modernidad, sobre todo lo que él llama una crítica de las contradicciones internas del capitalismo neoliberal. Él más bien está, incluso yo creo que, sociología y economía. Pero es, otra vez, el nihilismo. El concepto de verdad se ve muy disminuido en este autor, en consonancia con el debilitamiento de los conceptos que se ha dado en ese movimiento en el que él también se incardina de la posmodernidad. Es la parte sociológica, pero les digo, nos marca algo que se habla mucho como de la decadencia de la modernidad. Ya la modernidad tenemos que archivarla y ahora estamos en una época posterior. Lo malo es que, como pasa en muchas corrientes, la posmodernidad no es única, son muchas posmodernidades. Así como antes había existencialistas muy variopintos, fenomenólogos muy diferentes. Así también la posmodernidad es muy distinta según cada autor. Bien, ahora sí, un poco más, sí, también sociología, pero filosofía. Con Michel Foucault. Michel Foucault fue grande. Michel Foucault, él tiene una revuelta en contra de la imposición de la verdad, ¿verdad? Pero a mí me gustó mucho, sobre todo una obra de él que a mí me ayudó muchísimo, que es Las palabras y las cosas. Las palabras y las cosas. Además, traducido por una queridísima amiga mía, Elsa Cecilia Frost, que también ya se nos fue. Ella tradujo las palabras y las cosas. Y lo comentábamos muy, muy cariñosamente con ella. Y ella, Foucault, que él muere en el año 84. Por eso también, miren, yo marcaría dos épocas en Michel Foucault. Él nace en 26 y muere en 84, ¿verdad? Es uno de los iniciadores de la posmodernidad. Tal vez habría que llamarle el abuelo, porque en una entrevista le preguntaron, oiga, ¿y la posmodernidad? ¿Y qué es eso? Era muy irónico también, ¿verdad? ¿Qué es eso? Póngame al corriente, le decía, porque no sé qué es eso de la posmodernidad. Bien, pero para él, la posmodernidad, como para la mayoría de los posmodernos, es la diferencia. La posmodernidad fue la identidad. La posmodernidad tiene que ser la época de la diferencia. Por eso yo veía en la modernidad estaba el peligro de la univocidad, pero en la posmodernidad estuvo el peligro de la equivocidad. Lo ambiguo, lo jabonoso, lo que no es claro, lo que no es distinto, lo que es siempre algo que se nos escurre y no tiene perfiles bien definidos. Foucault, claro, la primera parte, su primera época, es crítico, él hace senología, así le llamaban los estructuralistas, porque miren, casi todos los posmodernos fueron educados en el estructuralismo o en la fenomenología, o en los dos, como el caso de Derrida, que critica tanto a Husserl como a Saussure, y están contra todo. Y Foucault, pues, tiene una cosa muy curiosa, que yo veo una genialidad de Guillermo. Él asocia mucho la verdad con la moral. ¿Verdad, Memo? Me decías que quieres vincular la verdad con la ética. Y él lo hace. Él dice, la verdad tiene repercusiones morales. Y él está, es donde se opone a la verdad. Es decir, el que tiene la verdad te va a imponer lo que tienes que hacer, tu ética, tu moral. Y él está en contra de eso. Siempre fue muy contestatario. Contra la moral, entendamos la moral, como lo hacían Kant y Hegel, la moral es una cosa, la ética es otra. La moral es lo que hace la gente. La ética es lo que se debería hacer. Y eso también, uy, en la posmodernidad era más difícil plantear qué se debía hacer. Él hace entonces, primero, semiología. El libro genial, este de las palabras y las cosas. El primer capítulo es sobre las meninas. El segundo capítulo es sobre el Quijote. Y ya después entra. Y me sirvió mucho a mí, ¿cómo se llama? Foucault decía, la analogía fue el saber del símbolo. Hasta el renacimiento, donde empieza la modernidad. Y ahí se acaba la analogía. Reina la univocidad. Se acaba la hermenéutica y empieza la semiología. Porque en la semiología, la lingüística estructuralista, se buscaba el significado. Muy cierto lo que señaló allí genialmente Foucault, en las palabras y las cosas. Pero luego me dio risa, porque dice, bueno, el último análogo que hubo fue Don Quijote. Lo dice en el siguiente capítulo, ¿verdad? Y Don Quijote, yo lo hablaba con Bolívar Echeverría, pues era barroco. Es de 1605 el Quijote, ¿verdad? Entonces, Cervantes ya pertenece, más bien está entrando al barroco, que sabemos que a Bolívar Echeverría le encantaba lo del barroco. Y por eso, un amigo común, Samuel Arriaran, habló de una hermenéutica analógico-barroca. Porque era todavía lo que teníamos que recuperar. El barroco fue muy analógico. Pero Foucault, de alguna manera, se contradice porque está hablando del Quijote como analógico, el último. Y sin embargo, él ya no es renacentista. Después también, pues hace historia. Él se definía más bien como historiador. Aplicaba la semiología a la historia. Hizo la historia de la sexualidad, la historia de la locura, cosas muy interesantes que tenía. Pero allí también aprovecha para criticar el concepto de verdad, a través del concepto de sujeto. Él dice, bueno, el concepto de hombre, de ser humano, es muy nuevo. Es del siglo XIX, por allí. En cambio, ahora ha muerto el sujeto. Y tiene un artículo clásico, donde habla de la muerte del sujeto. Ya el sujeto se acabó. Ya, dice, no hay sujeto. Ya, inclusive, dice, las ciencias humanas que tenemos, esto lo analiza en libros posteriores, ya no tienen la noción del sujeto. Por ejemplo, él también fue psicólogo. En psicoanálisis, dice, con Lacan desaparece el sujeto. En lingüística, con el estructuralismo, desaparece el sujeto. En historia, con las nuevas escuelas que había en París, de historia grande y no sé cuánto, desaparece el sujeto. Son movimientos históricos lo que se da. Entonces, habla de la extinción del ser humano. La extinción del hombre, claro, entendido como el sujeto. Eso fue todo lo que hizo genialmente en su primera parte, primera parte que hablo de su trayectoria. Porque después cambia. Ah, también, por ejemplo, en la antropología, dice él, también desaparece el concepto de sujeto, con Levi-Strauss y la etnología. Ya no se habla de individuos, sino de grupos. Ya la noción de sujeto desaparece. En todas las ciencias humanas, bueno, todavía les llama ciencias sociales, todo está estructuralizado. Como ven, él viene del estructuralismo. Pero también, según él, la exclusión del sujeto tiene raíces en la realidad. Dice, los libertarios proclaman libertad y no son libres por no conocer sus determinaciones. Por eso él también criticó al marxismo, porque se decía emancipador. Y dice, no, no se emancipa de nada. Él más bien quería una libertad, pero moral. Una libertad moral. Y es curioso, porque también allí, pues, entra el sujeto. Sin embargo, él estaba en contra de esa noción del sujeto en esa primera parte de su trayectoria, que sobre todo es la noción del archivo, que también yo creo que es una derivación de la genealogía nichiana aplicada a las ciencias humanas. Pero después, ya en una segunda época que tiene, Foucault recupera la noción de sujeto, en sus estudios sobre la epimélia. Él recupera, sí, es la noción del cuidado propio, el cuidado de sí, ¿verdad? La epimélia seautú, que decían los griegos. Él recupera, incluso ahí me fascinaba, una hermenéutica del sí, una hermenéutica del sujeto. Pero más que acabar con la noción de sujeto, allí replantea y dice que le interesa, más bien las formas de subjetivación, cómo nos volvemos sujetos. Y es donde estudia mucho a los grecorromanos estoicos, inclusive se mete a los santos padres de la iglesia. A mí me llamó mucho la atención que él al final de su vida cambió la Biblioteca de París, Nacional de París, por el convento de Saint-Jacques de los Dominicos, porque allí tenían toda la patrología griega y latina. Entonces allí también hizo investigación, sobre todo de lo que él dice que ya había en los grecorromanos estoicos, antes de los cristianos, sí, antes de los cristianos, que era la dirección espiritual, una especie como de confesión y dirección espiritual. Inclusive Foucault disgustó mucho, disgustó mucho a los psicoanalistas de París, imagino que eran lacanianos, ¿verdad? Porque dijo, llegó a decir que el psicoanálisis era una forma de dirección espiritual, que se le echaron encima, pero encarnizadamente, de manera violenta incluso, decían que no era cierto, que fuera coherente con su negación del sujeto, etcétera, etcétera. No sólo eso, ya también él negó mucho la ontología, la metafísica, pues la metafísica era mala palabra para los postmodernos. Curioso, también fue mala palabra para los marxistas. Ser metafísico era como ser ideológico, idealista y no sé cuánto. Y él, sin embargo, Foucault también en esta segunda parte de su trayectoria, cuando está trabajando al sujeto en la Epimele y hacia Autún, y también recupera la ontología. Claro, debilitada. Pero él se da cuenta. Él fue no solamente profesor, sino que fue activista social y quiso defender a los migrantes. Él muere en 84, ya en 83, un año antes de morir. Él escribe, él quiere defender a los migrantes. Uno va a París y ve la cantidad de migrantes de otras razas, pueblos que hay allí y debe haber sido en los 80 pues un gran problema. Entonces, él quiere defenderlos, pero se da cuenta de que no puede tener noción de derechos humanos si no tiene una ontología. Entonces, también eso lo replantea. Él tiene un artículo genial del año 83, un año antes de morir, que lleva el título ¿Qué es que le lumiera? Es decir, ¿qué es la época de las luces? ¿Qué son las lumieres, las luces? Y dice, cito un texto de allí, lo cito textualmente, dice Foucault, ¿Qué es eso de nuestra actualidad? ¿Cuál es el campo actual de experiencias posibles? No se trata aquí de una analítica de la verdad. Se tratará de aquello que se podría llamar una ontología del presente, una ontología de nosotros mismos. Y me parece que la elección filosófica con la que nos encontramos confrontados actualmente es esta. Cabe optar por una filosofía crítica que se presente como una filosofía analítica de la verdad en general. O bien se puede optar por un pensamiento crítico que adopte la forma de una ontología de nosotros mismos, de una ontología de la actualidad. Es esta forma de filosofía que de Hegel a la escuela de Frankfurt, pasando por Nietzsche y Max Weber, ha fundado una forma de reflexión en la que he intentado trabajar. Fin de la cita. Muy significativa. Es decir, él recupera la ontología. Hace una relectura de la ontología. Una ontología del presente. Yo me puse a investigar eso porque yo siempre he defendido la metafísica, la ontología. Siempre no tiene una batalla perdida que defender. Un viejo amor nunca se olvida, como dice la canción mexicana. Pero vi que lo replanteaba, es decir, una ontología del presente. A ver, ¿qué entiende Foucault? Dice, bueno, y un siglo. Pues yo dije, me da más de lo que yo esperaba. Si hacemos ontología de lo que hemos sido durante un siglo, tenemos hasta metafísica, ¿verdad? Porque es buscar la naturaleza humana. El propio Foucault llegó también al final a aceptar naturaleza humana en una discusión que tuvo con Chomsky. Ustedes saben que Chomsky, que le dio en la torre el estructuralismo con sus propuestas nuevas, él necesitaba mucho al sujeto en su lingüística cartesiana. Él hablaba, sí, incluso de ideas innatas y todo este tipo de cosas y discutiendo, no sé, los pusieron a pelear a Foucault y a Chomsky y Chomsky dice, hay naturaleza humana. Y Foucault llegó a decir, bueno, 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 sí, pero como una, como una idea regulativa, nada más, ¿verdad? Sí, como algo epistemológico que nos orienta, que nos da una especie de categoría, pero llegó a aceptar incluso naturaleza humana al final. Ya, para dejar a Michel Foucault que les digo, él volvió elementos clásicos, hizo una ontología del presente. Yo tuve el gusto de dirigir una tesis doctoral de, ustedes la conocen, yo soy Guillermo, Fernanda Navarro. Claro. Fernanda hizo una tesis conmigo, este, el sujeto enfocó y Deleuze y marca muy bien cómo ambos al final recuperaron la ontología, pero cuidado, débil. Yo insisto en que la posmodernidad, lo que quiso hacer con la modernidad fue debilitarla, plantear todo como débil. Bueno, después también ya pasando a otro, es Lyotard, lo digo muy breve, él es del año 24 y muere en 98, él es el que trató de los metarrelatos y dice los metarrelatos han caído y uno de los metarrelatos fue el de la verdad, por supuesto que también el de la metafísica, pero vio como metarrelato las preguntas que hizo Kant, él toma estas, pone nada más dos, qué puedo conocer y qué puedo hacer, son metarrelatos la epistemología y la ética, ya no se preguntó, ya no se preguntó la otra pregunta de Kant, qué puedo esperar, pues nada, estamos en el nihilismo, estamos en una situación de veras, a mí me recordaba mucho algo que me tocó de estudiante, el existencialismo, eran como muy parecidos a los existencialistas, Kolakowski tenía una definición de existencialismo, decía de broma, que mi vida es una tragedia, y así estaban estos, sufrieron mucho, yo los quise mucho a los postmodernos, en primer lugar porque abrieron mucho la noción de razón, antes la razón era con R grandota, y la volvieron con R chiquita, con R chiquita, fíjate que un amigo, yo soy un amigo peruano, Paco Miró Quesada, fue el que dijo eso, en una conferencia estuvimos ahí juntos, con Bátimo, y Bátimo que era un orador y presentó toda la crisis de la modernidad y no sé qué, así dijo Paco Miró, dice bueno, mire, antes yo veía la razón con R grandota, pero usted me la hace ver con R chiquita, o sea, minúscula, verdad, oye, eso ayudó mucho, eso ayudó mucho a bajar las pretensiones de muchos contextos filosóficos de la modernidad, bien, pero él, pues, Lyotard también está en contra de los metarrelatos, la epistemología con su pretensión de verdad, con eso el concepto de verdadero es puesto en tela de juicio y en crisis, solo quedan micro relatos, ya ven lo que les decía, no niegan, debilitan, lo vamos a ver en Bátimo, que es muy querido amigo mío, Bátimo, es este, una vez que vino, porque nos conocimos en varios congresos, y yo pensé que no iba a venir, pero sí vino al aula magna, ¿se acuerdan? y discutió conmigo, incluso me gustó porque dijo, no, no, la hermenéutica analógica sirve, nada más le pido a Mauricio que no le tenga miedo a la equivocidad, no le tenga miedo a la equivocidad, ¿verdad? Es bonita, es, pues sí, ¿verdad? Es sepanuía, pero, pues no, claro que le tengo miedo a la equivocidad, ¿verdad? porque te lleva al callejón sin salida, pero bueno, nada más quedan micro relatos, nos dice Elipovetsky, ¿verdad? Ya lo verdadero está en crisis, el lado epistemológico de la verdad queda reducido a una leve esperanza, es decir, otra vez es una situación micro, débil de la verdad, y paso a uno que a mí me gusta mucho, nunca lo conocí ni nada, pero lo leí mucho y me gustó, Deleuze, Gilles Deleuze, era como el más instruido de todos los posmos, perdón, de todos los posmodernos, es que luego les digo posmitos, de cariño, ¿verdad? Mis alumnos de algún estudiante me decían, profe, ese es bien posmo, yo intuía, eso es muy malo, pero bueno, este, Deleuze era, como fue historiador de la filosofía, tiene muchos libros de historia de la filosofía, sobre Leibniz, sobre los estoicos, sobre Kant, sobre Bersón, sobre, es más, Spinoza, ¿eh? sobre Spinoza, Spinoza, un libro genial sobre Spinoza, y el problema de la expresión, él era muy culto filosóficamente, y ya después, ya un poco reventado, ya se puso bastante reventado, ¿verdad? Yo tengo una foto de Deleuze, donde tiene la cara totalmente de resaca, de cruda, ¿verdad? Una foto célebre de Deleuze, entonces yo digo, bueno, esa ya es la segunda etapa, la segunda época de Gilles Deleuze, porque miren, él, él, dice una cosa muy extraña, a mí me gustó mucho, y tiene una cosa muy extraña, en un libro genial, igual que genial fue el libro de Foucault, Las palabras y las cosas, Deleuze tiene un libro genial, que es Diferencia y Repetición, Diferencia y Repetición, yo lo disfruté muchísimo, y ahí dice una cosa que a mí me impresionó, él dice, la verdadera filosofía es la metafísica, y la verdadera metafísica es Juan Luz Escoto, sí, tengo la, tengo la cita, tengo la cita textual, pero, este, claro, y me llama la atención, si, si tú, que mencionaste a Spinoza, Yosu, si te fijas, él estudió y endiosó a puros univocistas, ¿te das cuenta? Spinoza era la univocidad, Leibniz tenía la ilusión, la ilusión de la univocidad, Versón también, por eso reivindica una metafísica, y el genial Deleuze nos dice que, que él, al que de veras tome en cuenta y con gran veneración, mira, aquí está, dice, la verdadera ontología ha sido la de Juan Dún Escoto, el campeón de la univocidad, y por eso él veía con gran veneración a los univocistas, como Spinoza y Bergson, y yo diría Leibniz, Leibniz dio mucho juego a la analogía, pero es de los analogistas que yo he tratado, tengo una historia de la analogía por culpa de Guillermo Hurtado, que me dijo, nos debes, sí, nos debes un libro, acaba de salir el año pasado en este, en el instituto en Filológicas, que hago un amigo mío, este, Manuel Labaniegos, es genial para poner títulos de libros, y él me dijo, mira, ponle, hacía una historia hermenéutica de la analogía, y ahí trato a Leibniz, pero fíjate, es un poco parecido al caso de un otro genio, Franz Brentano, Franz Brentano, que era un dominico renegado, el gran aristotelista del siglo XIX, y su tesis, que fue la que leyó Heidegger, siempre lo dice en su autobiografía, fue sobre el múltiple significado del ser en Aristóteles, o sea, el problema de la analogía, sin embargo, recae en la univosidad, y lo demuestra otro amigo que se me murió, Franco Volpi, Franco Volpi tiene un libro, Heidegger, Ebrentano, donde demuestra que Ebrentano era, sí, hizo una tesis grandísima sobre la analogía, pero fue unívoco, porque sus enemigos eran los positivistas, y qué cosa tan extraña, se han dado cuenta, uno se mimetiza con su enemigo, así que cuidado, cuidado, mucho cuidado, porque uno, sí, yo, este, me acuerdo un amigo mío, gran psicoanalista, lo conoce, no digo el nombre, pero me decía, sí, sí, analógico, pues te defiendes de tu univocismo analítico y escolástico, porque tú quedaste marcado por la escolástica y la dichosa filosofía analítica que aprendiste en filosóficas, bueno, me defiendo de la univocidad con la analogía, pero quién sabe, este, hay que tener ese cuidado porque puede llevarnos al otro extremo de la equivocidad, entonces, lees, termino con esto, mira, es genial, porque dice él, este, que él es, sin querer, se proclama analógico, en ese genial libro, Identidad y Repetición, porque es Nietzsche, ustedes lo ven, Joshua, es Nietzsche, no, es el eterno retorno, pero, mira, hay una cosa que sí le falló a Deleuze, sí, por no estar en clásicos, como yo tuve que estar veintitantos años en clásicos allí, él sigue a los estoicos, y los estoicos son los del eterno retorno, pero el eterno retorno de lo mismo, en cambio, los pitagóricos, que fueron los que inventaron el eterno retorno, era el eterno retorno de lo análogo, no de lo mismo, mira, yo conocí al mítico traductor de Nietzsche, Andrés Sánchez Pascual, un viejito, un viejecito, y platiqué con él este asunto, me dijo, no, 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 mira, mira, no, no, no es que te han traducido mal, porque nada más él puede traducir bien a Nietzsche, ¿verdad? Por supuesto, pero me dijo, mira, lo traducen mal porque es das gleiche, no es das identisch, es das gleiche, entonces, no es exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo, o sea, un eterno retorno analógico, fíjate que me aventé una frase dominguera, elegante, pero bueno, no tengo tiempo para profundizar allí, nada más digo esto ya para salir un poco del gran Deleuze, Deleuze, en Identidad y Repetición, que me digo, es un libro donde se ve la presencia de Nietzsche, ¿verdad? Él dice, en realidad está diciendo que es analógico, dice, yo soy univocista, equivocista, univocista para el ser, y equivocista para los entes, pues casi suena Heidegger, ¿verdad? Y yo dije, bueno, señor, señor mío, esa es la analogía, conjuntar dialécticamente la univocidad y la equivocidad, usted es de los míos, ¿verdad? Pero no, nunca pude conocerlo, no le pude decir, ni nada, pero es la idea, es debilitar la filosofía para encontrar sus límites. Si ustedes me pidieran la definición de analogía, les diría, es la sensibilidad hacia los límites, límites a la univocidad y límites a la equivocidad. Esa era la distinción que usaban los escolásticos. Bueno, y paso a otro que también me ha gustado mucho, aunque este es muy extraño, Derrida, Jack Derrida. Él es de 1930 y muere en 2004. Y él, para él, lo importante es, ya lo decía yo de Foucault, ¿se acuerdan? La diferencia. El postmoderno te dice, déjame ser diferente, no te metas conmigo, tu rollo es tu rollo, el mío es el mío, y somos diferentes y viva la diferencia. Pero miren, recuerdo también, una vez en una entrevista le dijeron a Foucault, oiga, ¿usted es verdad que defiende siempre la diferencia? Sí, dice, pero nadie la puede cumplir. Porque la verdadera diferencia o es Dios o la locura, elija usted. Pues sí, ¿verdad? El totalmente otro, pues es Dios. Y el totalmente o más o menos otro es el loco, la locura. Pero pues, esa diferencia es inalcanzable. A menos para los que somos así como más media, ¿verdad? Somos estándar. Bueno, pero Derrida añade una cosa más. Bueno, tiene varias cosas, cosas geniales, ¿verdad? Él llega a decir, miren, a mí no me interesa tanto la desconstrucción, porque mucha gente se clavó en Derrida la desconstrucción, porque no es destrucción, desconstrucción. La defina de muchas maneras, pero dice, miren, a mí no me interesa tanto la desconstrucción, me interesa la diferencia. Incluso, él le llamaba difference, para que fuera tanto diferente como diferición. Ya ven que en la UNAM usamos la fea palabra diferición para los sabáticos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me toca diferición. Y es el otro sentido de diferencia, diferir, ¿no? Derrida dice, miren, nunca alcanzamos la verdad, nunca alcanzamos el significado. El significado se nos va, se nos va, se nos va, siempre está diferido. Y por lo tanto, no hay sentido, no hay verdad. Es algo así muy leve lo que se alcanza a capturar de la verdad. Doy una pequeña cita de cómo define Derrida la desconstrucción. Él mismo dice, cito textualmente, es deshacer las sedimentaciones especulativas y teóricas, las presuposiciones filosóficas. Otra vez debilitar, otra vez el debilitamiento. En otra parte, por ahí tengo la cita, dice, lo que yo desconstruyo, lo desconstruyo con mucho cariño. O sea, nunca es violento. El posmoderno no puede ser fuerte, violento, porque la teoría fuerte, esto también es Nietzsche, es violenta, es fuerte. Por eso, todo es débil en la posmodernidad. Eso dice. Y miren, otra pequeña cita de Derrida en su libro Palabra, donde dice, indiscutiblemente, la desconstrucción es un gesto de afirmación, un sí originario, que no es crédulo, dogmático, o de asentimiento ciego, optimista, confiado, positivo, que es lo que viene supuesto por el momento de la interrogación, del cuestionamiento que es afirmativo. Este tema del sí originario aparece en Levinas, Rosenzweig y otros. Para mí, es algo que no se puede desenraizar. O sea, nunca acaban por negar, por ejemplo, la epistemología, la ontología, etcétera. Son listos. Lo voy a ver en Bátimo, por ejemplo. Y él se da cuenta de que lo que tiene que hacer es debilitar. Él dice, como les decía, no me interesa tanto la desconstrucción como la diferencia. La diferencia la han traducido en castellano. Y dice, para eso hay que desconstruir la metafísica. En su primera etapa tiene cosas muy rabiosas contra la metafísica. Incluso al pobre de Levinas, bueno, no pobre, sino que Levinas tenía también su metafísica. Se opone, era su amigo, pero se opone a él y dice, no dejas el lenguaje metafísico. Pero también tiene Derrida una segunda etapa en la que niega muchas cosas parecido a Foucault que sostenía en su primera etapa. Por ejemplo, él vuelve a la ontología. Derrida vuelve también al sujeto. Derrida vuelve a lo que estaba negando rotundamente en su primera etapa. Miren, el que da testimonio de esto es mi queridísimo amigo Mauricio Ferraris, mi casi tocayo, porque yo nada más soy Mauricio, él es Mauricio, muy elegante. Pero él sí fue discípulo de Bátimo y trabajó con Derrida los últimos años de Derrida. Y en 2014 tuvimos aquí en la UNAM un diálogo, ¿verdad? Incluso él le puso, ya andaba con lo del nuevo realismo, que si da tiempo hablo un poco de eso, pero quiso que el coloquio que hacíamos de hermenéutica analógica se llamara la nueva hermenéutica para el nuevo realismo. Yo también ahí me coctó. Y claro, dice que yo tengo el realismo analógico, todo en mí es analógico, quién sabe qué será eso, pero ya voy a ser el loquito de la analogía. Bien, pero dice una cosa muy importante, Mauricio Ferraris en su testimonio de Derrida. Esto lo pueden ver en un libro que es unas entrevistas que le hace Ferraris a Derrida, que se llama El gusto del secreto. Está en Amorortu de Buenos Aires, ¿verdad? Y son puras entrevistas que le hace Mauricio a Derrida. Y ahí Derrida pues va reconociendo que va cambiando. Por ejemplo, dice, ah, porque también ya ven que él se oponía mucho al logocentrismo, es la escritura. Además, muy judío, la escritura, la escritura, no el logos, ese es otro, el logos, el logos divino, ese es otro, el verbo, ese es otro. A él no le gustaba por eso. Y era la escritura lo que él planteaba. Yo recuerdo que un amigo mío español, no digo el nombre, en Madrid en un congreso le reclamó a otro profesor, él era muy derridiano, ¿y por qué estamos en tanto logocentrismo? Le dijo, defina logocentrismo, que estamos hablando, ¿y cómo quiere que discutamos? Ni modo que por escrito. Bueno, ya ahí como que fue más bien una cosa anecdótica. Bien, pero en el libro este de Ferraris con Derrida hay una parte que me interesa leerles. Dicen, después de que le pregunta este profesor italiano, Ferraris, a Derrida, este último declara que su oposición al logocentrismo, ahora sí lo siento textualmente, dice Derrida, era una protesta contra el linguistic turn, contra el giro lingüístico, que con el nombre de estructuralismo, ahí está la crítica al estructuralismo, ya estaba plenamente encaminado. La ironía, por así decir, algo penosa incluso, de esta historia, estriba en que a menudo, especialmente en Estados Unidos, puesto que escribí, il nia pa de urtexto, o sea, no hay nada fuera del texto, y desarrollé un pensamiento de la huella, algunos creyeron poder derivar de ello la conclusión de que el mío era un pensamiento del lenguaje, es exactamente lo contrario, se inscribió la desconstrucción en el linguistic turn, cuando en cambio consistía en una protesta contra la lingüística, fin de la cita, en este libro, El gusto del secreto, entrevista que le hace Ferraris a Derrida, fíjese qué curioso, ya al final de su vida, dice, cuando yo dije que no había nada fuera de texto, me entendieron mal, yo quise decir que no había nada fuera de contexto, pues no es lo mismo, oye, no es lo mismo, seamos serios, no, no es lo mismo, dan vuelta, muchos posmodernos al final de su vida dieron vuelta, lo malo es que no pudieron darla coherentemente, o sea, lógicamente, porque quitaron todas las asignaturas de lógica, ¿verdad, mi amor? quitaron todos los semestros que nosotros llevamos de lógica formal, los quitaron, las quieren volver a quitar ahora la lógica y todo, mira, no, pero se vuelven muy aburridos, porque a mí me tocó debatir con posmodernos que se autorrefutaban y no se daban cuenta, yo les decía, mira, ya se cometió autogol, ¿manda?, ¿manda?, ni siquiera se daban cuenta de la autorrefutación, todo es relativo, claro, todo es relativo, también es relativo que todo es relativo, la paradosca de López, por no saber lógica, hasta no podías discutir con ellos, se autorrefutaban, bueno, en fin, en fin, pero lo ven, Derrida da un cambio, dice enseguida, con el respaldo de esta consideración, estamos más preparados para entender la sentencia, no hay nada fuera de texto, hay un sentido hiperbólico, dice el bueno de Derrida, ya no había que hacer para no contradecirse, justamente censurado por Sirle, un gran analítico, según el cual todo, incluyendo las montañas, existiría tan solo en la medida en que de él se habla y escribe, y sin duda es esta una exageración que no hay que achacar a Derrida, dice Ferraris, Mauricio Ferraris. Bien, pero ya ven ustedes, dieron muchas vueltas ya al final de sus vidas para recuperar lo que estaban viendo que no se podía perder, que era la ontología, era la epistemología y la ontología, sino que también ontología y metafísica son equivalentes en filosofía analítica, yo sé que en otra, en la filosofía continental hay que distinguir ontología de metafísica, pero pongámosla como lo mismo, se recupera. Bueno, miren, este, fíjole, ya me queda poco tiempo, yo estoy muy contento, por eso no suelto la palabra, pero nada más menciono este que recupera la metafísica, Levinas. Levinas, pues lo ponen como posmoderno, aunque yo creo que no le hubiera gustado, él, oiga, usted aparece ahí en la sección de posmos, yo creo que él tenía otra pretensión, él no solo, más bien, él recupera hasta la metafísica, en contra de su maestro Heidegger, que era la ontología fundamental, incluso Derrida, que a mí me encanta, lo discuto mucho con una que tengo ahí en mi seminario de hermenéutica en filológicas, que es Silvana Rabinovich, gran especialista en Levinas, y lo platicamos, ¿verdad? Levinas estaba en contra de Heidegger, ahí no pueden decir que Heidegger no tenía su pizca de antisemitismo y su rayita de nazi, pero el mismo Levinas decía ¿cómo perdonar a Heidegger? ¿pero cómo no perdonar a Heidegger? Y entonces se opone a la ontología fundamental, incluso tiene un artículo genial que se llama ¿es la ontología fundamental? así con interrogaciones, y es donde ataca a su maestro y dice más que tiene una cosa muy chistosa, él depende mucho de un filósofo judío genial Rosenzweig, que era muy anti-hegeliano, y Levinas dice miren, la ontología es Hegel, la ontología es el sistema cerrado, yo lo rompo, como ya había hecho Rosenzweig, yo rompo el sistema y me lanzo al infinito, que esto es muy bíblico judío, la idea que tienen de Dios, etcétera, y me voy a la metafísica, que la metafísica es lanzarse, aventarse al infinito y no encerrarse en el sistema, que eso lo veía él en Hegel. Bien, y ahora miren, paso a Bátimo, porque de él si quiero, todavía tengo un rato, todavía tengo un rato, si quiero hablar bastante, porque Bátimo es muy querido amigo mío, vino como les decía a discutir conmigo, yo ya lo conocía por congresos, él vive, nació en el 36, nació en 1936 y todavía anda por ahí, y este, sí, porque lo ataca mucho su queridísimo alumno, su discípulo predilecto, que era Mauricio Ferraris, y una vez coincidimos en Bogotá, ahí en un congreso, Bátimo y yo, y pues estábamos en el hotel, desayunábamos, comíamos, y una vez que ya tenía él dos copas, le pregunté, oye, ¿por qué te ataca tanto mi tocayo, Mauricio? Y me contestó, está matando al padre, bueno, pero llanamente, ¿verdad? Simbólicamente, eso es mejor que matar físicamente a alguien, entonces, pero sí, Bátimo tenía una postura demasiado débil, él es el pensador de lo débil, el pensiero débole, el pensamiento débil, y, pues, tiene, claro, su crítica, su crítica a la modernidad, Bátimo, muy, muy planteada, él tiene, además habla muy bien el español, él dice que itañol, pero habla muy bien el español, ¿verdad? Y, fue cuando te digo, a Miró Quesada, incluso lo convenció de que ya estábamos en la post razón, ¿verdad? Bueno, pero, él, este, Bátimo debilita, él me lo ha dicho muchas veces, yo no niego la ontología, la debilito, para mí, el gran Nietzsche, porque, para eso, siempre lo utiliza, Nietzsche como hermeneuta, dice, Nietzsche es el que hace la inyección de nihilismo a la hermenéutica, y con esa administración que hace de nihilismo, la hermenéutica tiene que debilitarse, y hacer una ontología débil, una ontología que incluso va a ir muriendo poco a poco, ay, le dije, entonces, me deja hasta tú sin hacer nada, ¿verdad? Está como un amigo mío, físico, que me dice, se está acabando, se está apagando el sol, ay, no digas, sí, en quién sabe cuánto, el millón, ah, bueno, 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 millones de años, ¿verdad? no me va a tocar a mí, para tres días después ya no teníamos luz, bien, miren, en un congreso de hermenéutica, fuimos invitados, invitados, es cuando me hice amigo de él, al estado de Nueva York, en mayo de 2002, Bátimo me decía que su idea es una ontología débil, una metafísica débil, pero le pregunté, a ver, ¿pero qué entiendes por ontología débil? por metafísica débil, ah, sin esencias ni causas, pues, no dejaste nada, porque me decías sin estructuras, ¿verdad? una ontología, pues, no sé qué sería, como el aire, ¿verdad? así volandera, sin estructuras ni nada, sin esencias ni causas, imagínense, ¿cómo puede ser una metafísica, una ontología, por débil que sea, sin esencias ni causas? y yo lo ofendía cuando le decía, eres relativista, no soy relativista, no soy relativista, pero claro, por decreto, ¿verdad? porque bastante, por lo menos sus discípulos, llevaron a la filosofía a un equivocismo muy fuerte, por eso él me decía que no le tuviera miedo, al año siguiente, perdón, dos años después, en 2004, Bátimo vino a la UNAM, a discutir conmigo, la hermenéutica analógica, en el aula magna, de la facultad de filosofía y letras, de la UNAM, su conferencia, genial, se llamó, hermenéutica analógica, o hermenéutica analógica, listo como el hambre, el Bátimo, ¿eh? porque está, sí, en la edad media, había cuatro sentidos de la escritura, pero, los dos principales, bueno, literal, pero además estaba, el alegórico, el analógico, y el anagógico, el anagógico era el místico, y Bátimo lo tomaba, muy genialmente, no como mística, pero, como el futuro, ¿qué va a pasar en el futuro, a la humanidad? Aceptaba la hermenéutica analógica, como un intento de pensamiento débil, imagínense, y no sé si sentirme halagado, o no, porque me decía, me gusta, me gusta, la hermenéutica analógica, porque estaba repleto, estaba lleno hasta en el pasillo, tuvieron que poner monitores, porque hasta en el suelo, estaba mucha gente, porque es muy taquillero, o era muy taquillero, Bátimo, ¿verdad? Entonces, yo veía a mis enemigos, ahí atrás de las columnas, escondidos, pero viendo a ver qué me decía Bátimo, y aún así, dijeron, no, Bátimo echó para atrás, la hermenéutica analógica, mentira, ahí está, porque se publicó, se publicó en un folleto, la discusión, Bátimo dice, la hermenéutica analógica funciona, pero tiene que ser más equivocista, porque es pensamiento débil, yo no sé si sentirme halagado o enojado, aceptaba la hermenéutica analógica como intento de pensamiento débil, es decir, no prepotente o impositiva, recuerden que eso es lo que niega el postmoderno, todo lo que es verdad fuerte, sistema fuerte, es el pensamiento impositivo, monolítico y prepotente, también aceptaba que funcionaba, y que podía ser un instrumento adecuado para la interpretación, solamente me pedía que no me preocupara tanto por lograr la objetividad en la interpretación, como un resto de noción metafísica de la verdad, pero es que yo todavía creo que se puede lograr alguna objetividad, alguna verdad, al menos analógicas, con respecto a los textos que interpretamos, de otra manera correríamos el riesgo de caer en un equivocismo que nos llevará al caos en la hermenéutica, Bátimo entendía lo anagógico como la interpretación del futuro, jugando con el sentido anagógico de la Sagrada Escritura en la Edad Media, que era el que correspondía a la esperanza, bien listo el Bátimo, bien listo como el hambre, el gano, porque de veras, a mí me gustó mucho el juego, entonces, me pedía que fuera más anagógico y analógico, pero pues no, ya entrar a la mística, es otra dimensión, él lo plasmaba en la política, y aquí entro ya, algo ya como para ir terminando, Bátimo, como otros postmodernos, lo hemos visto, relaciona la verdad con la ética, y con la política, él dice, la verdad fuerte, es impositiva, es el totalitarismo, me decía, es la imposición, donde te dicen, cómo debes de comportarte, por ejemplo, él me decía, no, yo vuelvo al catolicismo, pero no al del Vaticano, dije, pues entonces, ¿a cuál? al mío, pero bueno, ya es, la postura pues del posmo, ¿verdad? yo, yo, y yo, y yo, no hay sujeto, pero sí hay yo, entonces, él decía eso, que quería, que fuera todavía más débil, y aplicaba a la ética, y a la política, por eso tiene un libro, que se llama, muy significativamente, Adiós a la Verdad, Adiós a la Verdad, donde expresa eso, que él rechaza la noción de verdad, porque la verdad lleva a los totalitarismos, a que me impongan y me tengan que decir, este, cómo comportarme, he seguido encontrándome con Bátimo, en diversos congresos, por ejemplo, en Madrid, con Teresa Oñate, una querida amiga, en la UNED, en febrero de 2008, y en Bogotá, en la Universidad Sergio Arboleda, una Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, en mayo de 2013, y siempre hemos discutido, sobre lo mismo, pero siempre me acepta, es muy buen amigo, me dice el caro Mauricio, no estamos de acuerdo, pero me caes muy bien, que bueno, ya por lo menos, es una interpretación débole, que no es impositiva, entonces, una última cosa de Bátimo, porque es importante, miren, él está en la línea de Foucault, y de, que decíamos también, de Deleuze, y yo, de Foucault y de Deleuze, porque habla, de una ontología, de la actualidad, recuerden, que eso es lo que recupera, Deleuze, una ontología, el mismo Foucault, una ontología, de la actualidad, una ontología, de lo que somos hoy, una ontología, de lo que somos ahora, porque esa es la que, nos va a servir, para defenderlo, para defendernos, de las imposiciones, de la política, y de la ética, por eso el nihilismo, es decir, él me decía, yo acepto la ontología, muy listo, muy listo, porque me decía Bátimo, es que sin ontología, no puedo tener ética, porque no tendría noción, de naturaleza humana, y para tener una ética, necesito alguna noción, la que sea, por débil que se quiera, de naturaleza humana, porque es verdad, si no hay naturaleza humana, no hay perversión, todo se vale, y los posmos, a veces los simplificamos, diciendo, que ahí todo se vale, no, tienen también sus límites, entonces, Bátimo, la ve como, una verdad, sobre todo moral, y, ética, bien, ya, nada más, miren, voy a hablar de Rorty, es también el, yo lo leía como analítico, él tiene incluso, ese famoso libro, The Linguistic Turn, donde ya en la introducción, dice que es post-analítico, post-analítico, que ya, ya no es analítico, propiamente dicho, pero, yo todavía, en mis tiempos de analítico, al principio, le leía cosas de, de filosofía de la ciencia, etcétera, pero Rorty, al final, él es del 31, y murió en 2007, y él fue, abandonando la metafísica, y sus problemas, él decía que, era, neopragmatista, también, postmoderno, porque incluso, escribió cosas, con, con, con Bátimo, tiene, un libro con Bátimo, se reunía con, con Derrida, con, quería mucho a Derrida, y también hablaba, sobre el segundo Heidegger, sobre el mismo Nietzsche, etcétera, etcétera, es interesante, y con él voy a, a cerrar, entonces, nada más que, pues él llega a una postura, bastante extrema, su gran libro es, el, el, el espejo de la naturaleza, donde ya termina, de ser filósofo analítico, y se va, a la hermenéutica, incluso, los capítulos finales, él dice, ya no, epistemología, hermenéutica, pero es donde a mí, me preocupaba, porque, estos postmodernos, hacían una hermenéutica, impresentable, una, sí, una hermenéutica, en la que todo valía, no, tú no te preocupes, no hay verdad, no hay objetividad, por lo tanto, pues, nos quitan, el único placer, que nos queda, los profesores, es el de reprobar, ¿no? Sí, te pedí un trabajo, sobre Neruda, y me trajiste uno, sobre Octavio Paz, eran amigos, parecía el alumno, ¿verdad? Ella con eso justificaba, esa traslación, bien, entonces, Richard Rorty, va, deshaciendo, la metafísica, la verdad, la objetividad, y se queda, en el pragmatismo, pero, curioso, a mí me gusta, el pragmatismo, de este gran genio, estadounidense, que fue Peirce, Charles Sanders Peirce, algo bueno, tenían que tener los gringos, no nada más, a Trump, ¿verdad? Grande, Peirce, y Peirce, era un pragmatismo serio, no, no, a Rorty, le gustaban, James y Beawood, sobre todo James, porque, incluso, entendía a James, como, verdadero es lo que me guste, ¿verdad? Rorty, se radicalizó, mucho, 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 entonces, se volvió, pues, un autor postmoderno, antimetafísico, si en los otros encontrábamos, más bien, el rebrandecimiento, de la ontología, en él desaparece, y se extingue, yo creo que fue el más, crítico, de la ontología, de la epistemología, y de la metafísica, ¿verdad? No hay nada, universal, decía muy curioso, yo lo leí, me sentí en la edad media, ¿verdad? Soy nominalista, decía Rorty, su libro, ¿verdad? Para mí solo es contingencia, todo es contingente, no hay universal, ni necesario, ni nada, no es nada. Sin embargo, para hacer justicia, a su postura pragmatista, y dadas las premisas, de su pragmatismo, aunque a veces, da la impresión, de que Rorty niega, el realismo, o la verdad, y la universalidad, lo que dice, es que no los toma en cuenta, lo dice textualmente, no me interesa, ¿verdad? Sin embargo, una cosa muy extraña, muy curiosa, y esto fue por culpa, de Guillermo Hurtado, ahí sí debo de señalar, ¿verdad? Porque lo invitó, ¿verdad? Lo invitaste, no, a filosóficas, y me tocó estar con él, porque, hubo tanta gente, que tuvieron que pedir prestado, prestado al aula magna, de filológicas, que es, un poco más grande, y ahí estuvo él, y Guillermo, me invitó a la comida, ahí pudimos hablar con él, Memo, te acuerdas, ¿verdad? Pero, es curioso, el año 2006, en enero, Rorty visitó la UNAM, nos dio tres conferencias, si no que me diga Guillermo, si no es cierto, nos dio tres conferencias, y en las tres trató, de la verdad, y de la objetividad, él decía, no hay que preocuparse, por la verdad, y la objetividad, y siempre estudiaba, la verdad, y la objetividad, ¿verdad? Ya, recuerdo que, en la comida, pues, le preguntábamos eso, y decía, miren, no, no, yo no es que niegue, no me preocupa, ¿verdad? Incluso, a mí lo que me preocupa, como muy pragmatista, decía, es la democracia, ¿recuerdas Guillermo? Es la democracia, y si, para que haya democracia, tiene que morir la filosofía, que muera la filosofía, ¿qué le importaba? El pragmatismo, es la práctica, el pragmatismo, es la máxima pragmática, que inventa, el gran Peirce, que fue el fundador, del pragmatismo, ¿no? Si algo, me hace reaccionar, adecuadamente, tiene significado, y diríamos lo mismo, si algo me sirve, de verdad, es verdadero, ¿ya? Pero Rorty, no, Rorty, este, termino con esto, que es una cosa honorífica, para Rorty, me recordó, a Bertrand Russell, que puso, un prólogo, al Tractatus Logico-Filosophicus, de Wittgenstein, obra en la que este autor, Wittgenstein, señala, cosas, de las que no se puedan decir, y que es mejor callar, y Russell, en ese prólogo, por un humor muy inglés, dice, que el señor Wittgenstein, se las ha arreglado, para hablar mucho, de lo que dice, que no hay que hablar, que hay que guardar silencio, un humor, un humor fino inglés, de Russell, yo pensaba lo mismo, de Rorty, ¿verdad? Se las arregla, para hablar siempre, 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 de lo que dice, que no importa, que no hay que hablar, ni de la verdad, ni de la objetividad. Bien, ya, me quedan cinco minutos, nada más, si quieren, esto lo, lo, lo desarrollo, en las preguntas, nada más, quiero mencionar, curiosamente, discípulos, de los grandes, posmodernos, están en contra, ahora, de la posmodernidad, y por eso, incluso, señalan, que la posmodernidad, ya está de salida, o ya salió, y hay nuevas corrientes, que están llegando, y es el nuevo realismo, ustedes lo pueden encontrar, en esa cosa, también, palabra muy fea, googlear, un verbo muy feo, googlear, se puede googlear, new realismo, pero philosophy, porque también hay nuevo realismo, tú lo sabes, yo soy en literatura, pero este es, new realismo, philosophy, y ahí aparece, Mauricio Ferraris, fue el iniciador, incluso, fue muy chistoso, dice que tiene la fecha, y el café, donde se juntaron, para iniciar eso, verdad, y son gente, muy joven, gente muy joven, la que está, siguiendo, a Mauricio, que ya no es tan joven, es, un poco menor que yo, pero, no mucho, no mucho, yo por eso, luego lo regaño, y, y, y las entrevistas, dice, me convenció, porque ella quería dejar, la hermenéutica, porque me decía, no, es que la hermenéutica, no es realista, es Nietzsche, y que, bueno, eres, gran descubrimiento, claro que Nietzsche, es un gran hermenéuta, pero no tiene que, a fuerza, ser una hermenéutica, este, no realista, entonces, en una entrevista, que le hicieron, dice, bueno, Beuchot, me convenció, de que siga con la hermenéutica, porque no es tan mala, y se puede hacer, una hermenéutica realista, pero, tiene seguidores, muy jóvenes, muy brillantes, él me presentó, a este, Marcos Gabriel, el alemán, yo pensaba que un alumno de él, un jovencito, en Morelia, en el hotel, estábamos desayunando, y me dice, mira, te presento, dije, ¿quién será este niño? te presento más, a Marcos Gabriel, ay, perdone usted, señor doctor, tal, tal, Quentin Meyasux, es otro, del nuevo realismo, el francés, ¿verdad? es hijo de un gran antropólogo, me dijo, un amigo mío, Roger Bartram, me dice, oye, es que es hijo de, un maestro mío, que no sé, antropólogo, y Quentin Meyasux, también, del nuevo realismo, y otro estadounidense, Graham Hartman, pero, igual, cada quien tiene un realismo diferente, y ahí les digo, que ahí aparezco, yo me dice, Roger Bartram, oye, ahí andas tú, ¿cómo Roger? ¿en qué ando? dime, que el realismo analógico, ay, ese fue Mauricio, ese fue Ferraris, ¿verdad? A fuerza quiere que yo esté con él, ¿verdad? Y me decía, vamos a aliarnos en contra de Vátima, si es mi amigo, sí, sí, pero vamos a aliarnos en contra de él, y eso es, un repunte muy extraño, y muy, muy interesante, si quieren, en las preguntas, lo puedo desarrollar un poco más, del nuevo realismo, ¿verdad? Que, por ejemplo, Mauricio Ferraris, discípulo predilecto de Vátima, y ahora opuesto a él, y que el Quentin Meyazux, discípulo de, un discípulo de Deleuze, discípulo de este, ay, que es matemático, ¿cómo se llama? Badiou, ¿verdad? Badiou, Badiou, que Badiou a su vez, incluso tiene un libro sobre, sobre Deleuze, ¿verdad? Y esta es la situación de ahora, vuelve la necesidad de una noción fuerte de verdad. Miren, me acordé, ya, ahora sí prometo terminar, me acordé de la filosofía de la historia de Bergson, que era pendular. Bergson tenía, a mí me tocó todavía leer a Bergson, tenía una filosofía de la historia pendular. Avanzamos a puro pendulazo. De una, sí, y sí es cierto, de una postura muy clásica, a una postura bien reventada. De una postura reventada, a una postura otra vez clásica. De esa postura clásica, y así, claro, yo lo veo en la historia del arte, ¿verdad? De, de los clasicistas románticos, a los reventados barrocos. Y luego de estos a los neoclásicos. Y luego de estos a los románticos, que me encantan, puro loco y puro suicida. Los románticos. Y de los románticos, otra vez, a, a, a la parte seria. Y así vamos, ¿verdad? Y así, que, pues, qué triste también decirlo en filosofía. Una, una vez uno, un, un alumno genial que, que tengo, que es este, Carlos Oliva, en su examen, nomás me dejó así frío, ¿verdad? Dijo, bueno, la moda filosófica, ¿cómo que moda filosófica? Pues también hay modas filosóficas, ni modo, hay que decirlo, ¿verdad? La moda filosófica, ahorita es lo débil. Pero ya, ahora la moda filosófica va a ser lo que, quien les entiende. Bueno, lo dejo aquí, ya después, si quieren, en las preguntas, lo puedo desarrollar, lo que nada más pude, un poquito así, bosque. Tanto de los posmodernos. Muchísimas gracias por esta, muy documentada, y muy amena además, este, exposición, y creo que también su citadora, exposición de nuestro querido colega, el doctor Mauricio Bichot, como siempre hacemos, tenemos cinco minutos de receso, lo que quiere decir que nos vamos a ver a las 18.35 aquí mismo, ¿sí? Ahorita nos vemos. ¡Memo! ¡Memo! Oye, ¿esto es el chiste del filósofo, del filósofo mexicano postmoderno? No. Ese me lo contaron en Perú. Y es este, es un filósofo mexicano, así, muy conocido, muy famoso, que va a dar una conferencia, en una universidad, y el auditorio está repleto, así, ¿no? O sea, como tú decías, hasta detrás de las columnas, estaban ahí los poderes, Y el mexicano, pues, empieza a hablar, No, pues, ¿qué esto? ¿Y qué el otro? ¿Y qué por acá, mano? ¿Y qué eso? Bueno, total que acaba la conferencia, pero, un pensamiento muy denso, el del mexicano, O sea, no se entendía muy bien, ¿no? Como que, pues, que ahorita, y que quién sabe qué, ¿no? Total que, pues, así, un profesor de la universidad, levanta la mano, tímidamente, y le pregunta, bueno, profesor, ¿nos podría entonces usted aclarar, si es usted moderno, o postmoderno? Entonces, el mexicano, así, se rasca la cabeza, y dice, ¡Pos! ¡Pos! ¡Pos moderno! El post, ¿no? Por el pues. ¡Pos, pos moderno! Oye, fíjate, se me salió una parte autobiográfica. Mucho, Mauricio, esto quedó grabado, además, imagínate. ¿Eh? Esto quedó grabado. Híjole, pues sí, fue el cambiazo, la crisis, ¿verdad? Sí. De pasar de, de los analíticos a los posmos. Sí, bueno, pero eso ya lo has, este, planteado. Sí, pero ya, vamos a, sí, ándale, porque también es, es cierto, bueno, este, como que hay reductos, ¿verdad? De, de, de unos y de otros. Sí. No, pues sí, pero ya, la posmodernidad, o sea, sí, de plano, sí que ya no es la moda, ¿no? No, está agotada, está agotada. yo no, no creo que ningún muchacho, o filósofo de, menor de 30 años, te diría que es posmoderno. O sea, si eso es de los, o sea, de mi abuelito, ¿no? O sea, ya la moda no es ser posmoderno. Y, y como que, se volvió un, un lugar común de decir, no, es que eso ya va de salida, ya acabó, ya pasó. De hecho, el otro día, en una entrevista que hicieron a Marcos Gabriel, que por cierto, este, es el catedrático de filosofía, más joven que jamás se haya, este, nombrado en Alemania. O sea, es una cosa impresionante. Y habla español también, ¿no? O sea, sí, también, también. Él decía, bueno, lo que pasa es que en la filosofía académica, el posmodernismo ya salió, ¿no? Pero, de alguna manera, se quedaron sus efectos, ¿no? En la, en el, en el espacio público, ¿no? Entonces, él dice, aquí hay una, un desbalance, ¿no? Este, entre lo que sucede, digamos, en la crítica social, en el periodismo, este, con cierto tipo de intelectuales, escritores, sociólogos, escritivos de la cultura, y la filosofía académica, ¿no? Porque la filosofía académica ya dejó la posmodernidad, decía Marcos Gabriel. Pero todavía, digamos, como que el público, el público culto, sigue pensando en términos de posmodernidad. A ver, sí. Sí, no, mira, me pidieron incluso un, un capítulo para un libro colectivo de discusión con Marcos Gabriel. Pero, mira, vuelven mucho a cosas que nos tocaron a nosotros, mismo, en la filosofía analítica. Yo le hago incluso la crítica, él ya ves que niega el mundo. Sí. Pero, pero es por un problema de, de paradojas de conjuntos. Fíjate, eso de negar el mundo en, en este, es que cuando vienes de la ontología analítica, muchas de estas cosas te parecen muy ingenuas, ¿no? Sí, andale, Pero de Marcos Gabriel, este, cuando Marcos Gabriel era su ontología, si hubiera leído a algunas cosas de ontología analítica, este, sería muy obvio. Ya estaba, ya estaba trabajado. Claro, mira, por ejemplo, el rechazo, Marcos Gabriel dice, no hay totalidad, ¿no? O sea, no hay mundo, es decir, no hay totalidad. Eso es lo que decía Russell. Andale. Le gusta a la, al problema de la paradoja, ¿no? Este, y la teoría de los tipos. O sea, en la teoría de los tipos rosselianos, tú no puedes tener totalidad, ¿no? O sea, siempre hay este, no está fragmentado, ¿no? Entonces, este, el rechazo del mundo, de Marcos Gabriel, podría reinterpretarse, en términos rosselianos, como la necesidad, o sea, como la posibilidad de tener un conjunto de todos los conjuntos y todas las cosas, porque eso es, este, es paradójico, porque es la paradoja de Frege. O sea, que, sí, a mí me parece, yo le puse esa objeción, a mí que me dice, sí, fíjate, así. Bueno, queridos colegas, estamos ya en el receso, todo esto es muy apasionante, podríamos estar horas y horas sin parar, pero es el momento en que pues toca que los que están presentes pues en la sesión puedan participar por medio de preguntas, por medio de comentarios, en fin, como siempre lo hacemos, ¿no? queda abierto pues el derecho de palabras y son tan amables, están como medio tímidos hoy, ¿qué está pasando? Por favor, por favor, por favor. Ahí va Emiliano, por favor, adelante Emiliano. Ah, una pregunta, Mauricio, ¿prefieres responder de a pregunta por viaje o varias a la vez? No, una por una porque se me olvida. Lo mismo me pasa a mí, una por una. Adelante, Emiliano, por favor. Sí, gracias doctor por la exposición. Mi pregunta es, ¿cómo podremos trazar una relación entre todas estas teorías filosóficas postmodernas y la realidad material e histórica en la que se dan? Lo digo porque pareciera que a partir de la segunda mitad del siglo XX, el capitalismo empieza a moldear el mundo de tal forma que justamente, por ejemplo, lo que decía del sujeto, el sujeto como que empieza a desaparecer, ¿no? Y el espacio del mercado, por ejemplo, es un espacio de inclusión, aparentemente, ¿no? Porque claro, solamente puede entrar aquel que puede pagar, pero digo, cualquier subjetividad, cualquier identidad puede estar ahí, puede estar incluida en ese paradigma, que es como un paradigma totalizante en nuestra sociedad, en nuestras sociedades. Entonces, no sé con qué relación habría como en lo que los postmodernos están viendo en el mundo para decir, por ejemplo, que ya no hay sujeto. Y eso, muchas gracias por la exposición, fue muy ilustrativa. Gracias a ti, muchas gracias a ti. Mira, fíjate, la cuestión que puedes tú averiguar, resulta muy ilustrativo, es ver la trayectoria, porque muchos de ellos al final cambiaron. Curiosamente, al final de sus vidas, adoptaron incluso posturas totalmente contrarias a lo que habían, que mira, tú eres joven, y de jóvenes todos estamos en contra de todo. Pero, y así fueron ellos en sus primeras etapas, muy críticos de la modernidad, sobre todo la noción de sujeto, lo que no les gustaba. Incluso, por ejemplo, este, Foucault tiene una crítica al autor. ¿Qué es un autor? Se llama su artículo, ¿verdad? ¿Qué es un autor? Y niega al autor. Y ya, ahora, al contrario, Derrida vuelve totalmente a la noción de autor, incluso a la noción de firma. Tú que hablabas del capitalismo, fíjate cómo mucho del éxito filosófico, literario, se debe a las empresas publicitarias. Se debe a las grandes editoriales. Se debe a la capacidad que tengan para proyectarte. No solamente como sujeto, sino tu firma. Tiene un capítulo precioso. Derrida dice, todo vale según la firma. Y yo me ponía a pensar, claro, tu firma, Derrida, vale mucho. Ahora me da, me da cosas, fíjate, dicen, mi firma tiene un estatus, ¿verdad? Y ahí vuelve la noción de sujeto, pero es capitalismo vil, ¿no? Es, las editoriales que tengan mucho dinero, son las que te proyectan. Sobre esto hay un libro, de mi gran amigo Gabriel Zahid. Yo les recomiendo, Gabriel Zahid tiene un libro que se llama, El secreto de la fama. Entonces, ¿cómo te hacen famoso? Empresas para ser famosa a una persona. Mira, a nosotros nos tocó fregarnos. Pero ahora ya, tú puedes contratar una empresa de fama. Una editorial que si la convences para que te publique tus cosas y las proyectes, sobre todo las promueva, se logra de esa manera. Hay toda una teoría sobre la cuestión de la subjetividad, o sea, el sujeto, no tanto la subjetividad, que fue lo que después le interesó mucho a Foucault, sino cómo uno es sujeto para hablar, para escribir, incluso para ser un autor filosófico. Y te agradezco mucho tu intervención. Muy bien, muchas gracias. Gonzalo, por favor. En primer lugar, Mauricio, después de muchos años leyéndote, desde Venezuela, es una dicha poder oírte en vivo y directo. Gracias. Sinceramente. Gracias. Bueno, ha sido mi impresión y mi percepción y mi valoración, que creo que va a ser compartida, creo que por todas y todos, es que fue un tour de force bastante amable y ameno, el recorrido, el tránsito, lo que hemos transitado aquí. Varias cosas, ¿no?, que me deja pensando. Algo que al comienzo, muy al principio decía Guillermo, que había hegelianos de izquierda, había hegelianos de derecha, también hay postmodernos de izquierda y de derecha. Eso se dio en un determinado momento y se fueron decantando las aguas de esa manera, en cierto sentido. Yo puedo decirlo muy directamente porque uno de mis maestros, Enrique Huerto Lanz, que es uno de los padres en las ciencias sociales del postmodernismo, aquí era un revolucionario al mismo tiempo. Y siempre recuerdo un aforismo del que me gustaba muchísimo y voy a tener que traducir el venezolanismo que hay en el aforismo, ¿no? Porque él decía, como todo vale, también vale arrecharse hasta las últimas consecuencias. Arrecharse el equivalente sería indignarse, molestarse, pero irrumpir, es decir, hasta las últimas consecuencias. Me gustó mucho, Mauricio, tu reivindicación de la metafísica. Sí, mira, fíjate que, mira, recupero un poco lo que has dicho. También en los nuevos realismos hay cada quien es diferente, muy diferente. Así es. Y por eso, y por eso, al final va a haber una pregunta sobre Meyasu, que me interesa particularmente. No, mira, ya me imagino qué es lo que vas a presentar. Mira, el que le pone objeciones muy fuertes es Marcus Gabriel. Léete este libro que sacaron ahora en Herder, ¿cómo se llama? Sobre el ser y el sentido, una cosa así. Ok. Donde, porque mira, Meyasu, al principio me parecía interesante, pero ya ves que tiene esta tesis de lo único necesario es lo contingente. Pero su ensayo sobre Malarmé me pareció portentoso, y permíteme que digas tú. No, sí, 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 pero fíjate que... Una lectura filosófica de un poeta muy potente. Vamos a tratar de evitar... Sí, por favor, escuchémonos, escuchémonos. No, empecé yo, empezó Mauricio, por si acaso. Fíjate moderno, postmoderno, no sé, pero escuchémonos, por favor. Ok, 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 ok. Adelante. ¿Ya terminaste, Gonzalo? Bueno, no, no he terminado, ya va. Me interesaba mucho la reivindicación de la metafísica, es lo que decía al comienzo, ¿no? Y pienso en una obra de 1963, editada en México, por cierto, sobre alguien que fue un maestro en Venezuela y en México, que es Juan David García Vaca. Ah, ¿cómo no? Su metafísica de 500 páginas, que creo que es un libro que muy poca gente abre hoy en día, ¿no? Sí. Y a mí siempre me llamó la atención el final, en las páginas finales, una cosa que dice García Vaca, y decía así. La metafísica, si ha de ponerse por decisión plus cuán trascendente a ser actual, tiene que decidirse a dejar de ser metafísica interpretativamente, e intentar, con atentados inclusive, transformar el mundo. Bien, claro, es la tesis sobre Feuerbach, ¿verdad? Así es, impresionante. Pero fíjate que yo tengo una carta de... Déjame, déjame terminar, más de eso, por favor. Doner, por favor, Gonzalo, por favor, Gonzalo, ya. Vamos a ordenar esto. ¿Ya terminaste de hablar? Vale, yo, está bien, lo dejo allí. No, mira, yo quería comentarte, yo aprecié mucho a García Vaca, lo leí mucho y me gustó mucho. Tengo una carta de él, fíjate, del año en que murió, 92. Tengo una carta porque hicieron un homenaje a García Vaca en la revista Antropos, y me pidieron un artículo, y lo escribí muy elogioso a García Vaca, y mira, me lo agradeció con una letra ya muy, muy temblorosa, porque ya fue el año en que murió, 92, pero todavía tengo ahí muy guardadita esa carta de García Vaca, y ya te imaginarás qué gusto me da que lo hayas mencionado. Gracias. Bueno, muchas gracias. Por favor, Germán, si eres tan amable. Gracias, gracias, doctores. Pues sí, como dicen, es así como ver un rockstar, entonces, quien no ha leído, incluso nosotros que estamos tan lejos, espectacular, doctor. ¿Dónde está? Yo soy de México, acá de la República, hermana de Cuauhtitlán, Iscali, acá en Cuauhtitlán. Es Cuauhtitlán, entonces... Ah, muy bien. Lejos, pero cerca. Muy bien. Doctor, nosotros de parte de las ciencias biológicas, lo que nos interesa es esto. Pero, si tomamos a las ciencias, vaya, a la ciencia biológica como un ser ideal que posee su propia estructura y es subsistente y va, 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 y tiene sus propios esquemas, ¿cómo nos defendemos de la posmodernidad y de la posverdad, etcétera? Porque eventualmente nos va a llegar a nosotros. Entonces, ustedes, quien conoce las tripas de todo esto. No, Fili, fíjese que es muy curioso, pero en ciencias, ciencias, ni modo, tengo que decirlo, para no usar la palabra ciencias duras, ¿verdad? Pero, digamos, en las ciencias naturales no ha tenido aplicación la posmodernidad. Mire, le doy un caso para que vea, voy a ser honesto. Yo ando con la hermenéutica analógica, pero yo sé que es para las humanidades. Entonces, una vez me hablaron de una, de una, de la facultad de contaduría de la UNAM, imagínense. ¿Queremos aplicar su hermenéutica analógica a la contabilidad? Mejor no. Es decir que, ¿verdad? ¿Cómo les voy a decir? Te debo diez mil pesos, pero te voy a pagar simbólicamente o metafóricamente, ¿verdad? No, no, no. Él tiene que ser metonímicamente, contante y sonante. Entonces, yo creo, mire, por desgracia, fíjese que la filosofía también ha dado sus bandazos. A veces toma muy en cuenta las ciencias duras, las ciencias naturales. Incluso se exageró. Fíjese que el problema es las exageraciones, la falta de analogía, la falta de proporción. Analogía fue el término griego que los latinos tradujeron como proportio, proporción, equilibrio proporcional. Y el positivismo lógico se fue demasiado a las ciencias naturales. Es más, hasta la sociología, la antropología, tenían que tener el modelo físico-matemático, imagínense. Tronaban. Pero después en la posmodernidad, todo se ha ido a las humanidades. La historia, por ejemplo, se lo digo porque a mí me preocupo. La historia ya es novela histórica. Ya hay historiadores posmodernos, ¿verdad? Que aquí trajeron a históricas a un tal Hayden White. Hayden White, ¿verdad? Que es filósofo de la historia posmoderno. Y mire, yo quedo escandalizado, ¿verdad? Porque muchos, incluso yo tengo un amigo muy querido que hace novela histórica, Jan Meyer. Pero él lo dice desde el prólogo. Y la historia la hace con documentos, con la objetividad y la verdad. Tiene que recuperar. Por eso yo le decía que a mí me da gusto, aunque también me peleo con algunos de ellos, de este repunte del New Realism, el Nuevo Realismo. Usted lo puede googlear, ¿verdad? New Realism Philosophy, y ahí va a ver que son diferentes. Por ejemplo, nada más, Josu, doy esta respuesta y ya doy paso a otro. Por ejemplo, yo tuve que regañar a Mauricio. A Mauricio Ferraris yo no quiero mucho, pero como es tres años menor que yo, lo regaño. Y, sí, él, por reacción con Bátimo, se fue primero a un realismo tremendo. El realismo científico, que Guillermo y yo conocimos en nuestros años de analíticos. Es más, mire, nosotros tuvimos de profesor a don Mario Bunge. Sí, no, hombre, no, no, no. Incluso a él, yo le caía bien. Mira, a Bunge o le caías muy mal o le caías muy bien. Yo tuve la desgracia de caerle muy bien, ¿verdad? Porque quería que hiciera la tesis con él, de doctorado. Pero imagínate, de filosofía de las matemáticas. Yo siempre he estado huyendo. Las paradojas de Bolsano. Dije, no, 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 no. Ahí muere, ahí muere. Lo bueno fue que se peleó con todos y se tuvo que ir a Canadá. A McGill University, donde murió de 100 años. Sí, sí. En el Congreso, miren una vivencia. En el Congreso de 2009, Joseph fue el de Mazatlán. Ahí andaba don Mario. Y mire, mira, me persiguió, me acorraló. Me dijo, ya conozco sus actividades. Así como diciendo traidor, traicionero. El de hermenéutica. No, para él yo creo que hermenéutica significaba brujería. Entonces, no. Yo creo que es muy diferente la relación de la posmodernidad con las humanidades o ciencias sociales y con las ciencias naturales. Y gracias. Muy amable, doctor. Gracias. Muchas gracias. Emiliano, por favor. Sí, bueno, mi pregunta no fue para nada para defender a los postmodernos ni querer salvarlos. O sea, creo que eso es lo que menos me interesa. Incluso siguiendo a que es un autor de Foucault, ¿no? Mi pregunta es para entender qué está pasando. Porque creo que lo que sí creo que la filosofía siempre está en relación con la historia y con las condiciones materiales de existencia. Entonces, creo que está pasando algo en el mundo para que estas personas vengan a decir esto. Así como para que los analíticos vengan a decir otra cosa, ¿no? Entonces, no me gustaría como caer en que yo defiendo a los postmodernos, ustedes no, y hacer una lucha de ideologías. Porque creo que es la actitud más antisocrática que podemos tener. No, mire, yo en eso soy muy hegeliano. En eso soy muy hegeliano. La historia. La historia. Incluso ya ve, Hegel decía que cada filosofía tenía su momento histórico. Y vamos a desaparecer, ¿verdad? Pero yo le quiero decir, mire, yo lo que veo muy positivo de los postmodernos, la crisis de la modernidad. Mire, en la modernidad nos la creíamos. Nos la creíamos. ¿Sí me entiende? Que todo era cognoscible, que la ciencia nos iba a salvar. Yo me acuerdo, mire, en clase de este que decía de don Mario Bunge, en clase con él, decíamos, la ciencia, la ciencia, la ciencia. Ahora, con mis alumnos postmodernos, van al brujo, van a la medicina alternativa, y se burlan de la ciencia. Si uno dice la ciencia, o peor todavía, porque también tiene uno ideales, uno decía el marxismo, troglodita, dinosaurio, te quedaste en la prehistoria, y no sé qué. Pero tuvieron cosas buenas, fíjese, los postmodernos, que fue esto de rebajarle la pretensión a la razón. La modernidad fue el racionalismo. La postmodernidad es antirracionalista. Lo único que digo yo, fíjese, Emiliano, es que siempre exageramos. Así como la modernidad exageró el racionalismo, la postmodernidad, mire, por ejemplo, en México, y no me negarán mis colegas profesores, en México se exageró el irracionalismo postmoderno. Ay, andamos felices, no hay nada, no hay nada, y además no importa. Pero mire, los verdaderos postmodernos se suicidaban, como Gildeles, que se tiró de un sexto piso. ¿Verdad? Hay que ser coherentes. Un amigo mío postmoderno profesor me decía, ay, fíjate, me dan ternura a los estudiantes, se la creen. Les digo que no hay nada, que estamos en el nilismo, y me aplauden. Dije, no, fíjate, no te voy a festejar tu chistecito. Es más, yo no sé cómo, no, eso no le dije. Yo no sé cómo te pagan por dar clases de filosofía de eso. Entonces, es el equilibrio proporcional lo que tenemos que lograr. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Por favor, Gris Pedrosa, si eres tan amable. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la conferencia. Y tengo varias preguntas. Las voy a tratar de ordenar, para ser breve y no quitarles mucho tiempo. Primero, desde la hermenéutica analógica, me gustaría que, de forma así, breve, me pudiera definir el doctor Beuchot, que entendemos por verdad. Él está hablado acerca de que en la posmodernidad, pues, la verdad se ha omitido, no existe, o se habla de una posverdad. Entonces, segunda pregunta, ¿qué entenderíamos por verdad, o cuál sería la verdad, en caso de que existiera en la posmodernidad? Y de no haber verdad, también, como había mencionado el doctor Beuchot, el conocimiento objetivo sería derribado, y en ese caso, entonces, ¿cómo podemos hablar de ciencias, o tendríamos también que anular el concepto de ciencia en la posmodernidad? Y, por último, la tercera pregunta únicamente, me quedó una duda cuando estaba escuchando hablar al doctor Beuchot, y parece ser que dijo que la hermenéutica o su hermenéutica analógica tenía mucho de la dialéctica. ¿En qué sentido la hermenéutica analógica tiene o tiene relación con la dialéctica hegeliana? Esas son las únicas preguntas. Muy buenas sus preguntas. Voy a tratar de hilvanar mi respuesta. Mire, entiendo por verdad, mire, recuerde, yo estoy recuperando el concepto de analogía, que viene desde los pitagóricos, pasa por Platón, Aristóteles, toda la Edad Media, y llega, inclusive, a través de algunos personajes, por ejemplo, como el propio Kierkegaard, ahorita la voy a conectar con la dialéctica, y llega hasta la actualidad. Y recuerde usted que en Metafísica se ve que el ser es analógico, por eso me gustó el concepto de analogía. El ser es analógico, el ser no es unívoco, hay muchos tipos de entes, y además tenemos que reconocer que la verdad es una propiedad trascendental, como se le llamaba antiguamente, del ser. Si el ser es analógico, fíjese, la verdad también tiene que ser analógica. La verdad significa que no es unívoca. Mire, unívoco es lo que los posmodernos llamaban violento, impositivo, monolítico, prepotente, metarrelato, etc. Por eso me gustó a mí que Bátimo reconociera mi hermenéutica analógica como pensamiento débil. Ahora, hay que debilitar, yo le decía, es una de las ganancias de la posmodernidad, que nos debilitó nuestra pretensión de ciencia, de racionalismo, de filosofía absoluta, etc., etc. Pero no exageremos, porque caemos en la equivocidad, y de la equivocidad ya no se sale, es el callejón sin salida. Lo malo es que le digo, la noción de verdad de los posmodernos era equívoca, era equivocista, no era analógica. O, al menos, yo le digo, se puede ver analógica en Foucault, se puede ver analógica en Deleuze, genial. Pero Bátimo sí, yo le preguntaba, oye, ¿pero qué entiendes por ontología, por ejemplo? Y me decía, sin esencias ni causas, sin estructuras. Incluso una vez me dijo que era totalmente sin estructuras. Entonces no hay cabida ahí para una ontología. O es tan débil que se volatiliza en el aire. Ahora, tocó una tecla que no debió tocar, lo de la dialecticidad de la hermenéutica analógica. Porque mire, yo tengo como querido amigo a Enrique Dussel. Enrique Dussel y alguien que también quise mucho y acaba de morir, Juan Carlos Scannone, tenían la analéctica, que era la analogía metida en la dialéctica hegeliano-marxista. Pero yo me puse a investigar. Mire, me dolió que ellos dijeron, a ti te falta ser dialéctico. Yo creo que me veían todavía como filósofo analítico, no sé qué, ¿verdad? Algo feo. Y les dije, no, no, yo tengo también mi dialéctica. Nada más que, mire, me puse a investigar qué dialéctica hay atrás del concepto de la analogía. Y me topé que es Heráclito. No, es una dialéctica que no hace síntesis. Es una dialéctica abierta. La síntesis mata a los opuestos. La síntesis, aunque nos diga el bueno de Hegel, hace una auhebung, hace una superación. No, matas a los opuestos para hacer una cosa diferente. En cambio, hay una tradición dialéctica diferente. Heráclito, que decía, ponía el ejemplo del fuego y del leño. Si se acaba el leño, se acaba el fuego. Tienen que cooperar, tienen que colaborar. Los opuestos llegan a una mediación. Es Nicolás de Cusa. Es el maestro Écar, gran místico. Y dialéctico, lo ponen en las historias de la dialéctica. Nicolás de Cusa, también lo vemos que lo ponen en las historias de la dialéctica, porque él hablaba de la coincidencia opositorum. No de la muerte, en una síntesis que da algo diferente, pero ahí murieron los opuestos. No, hay que ponerlos a trabajar, a colaborar. Fíjese qué genial. Parece imposible. Ahorita piensa en la lucha de clases, que es una síntesis en la que hay que matar a una de las clases. Pero, ¿por qué no pensar, aunque sea utópicamente, que pueden colaborar, que los podemos convencer de que pueden colaborar? Además de Nicolás de Cusa, es la dialéctica de Kierkegaard. Es la paradoja. En Kierkegaard es la paradoja. Es una dialéctica que no tiene resolución. No tiene síntesis. Es la dialéctica que de Kierkegaard retomó un amuno. Es más, es la dialéctica que encontramos en Nietzsche. Nietzsche plantea Apolo y Dioniso. Y hay que hermanarlos. Pero vea que no son dialéctica que concluye, porque no engendran nada. Son varones los dos. Hay que hermanarlos. Son hermanos, pero están peleados. Apolo y Dioniso, según Nietzsche. Están peleados. Son hermanos. Bueno, así son los hermanos. Muchos están peleados. Hay que hermanarlos de verdad. Es decir, no matarlos, destruirlos para sacar algo nuevo en una síntesis diferente, sino ponerlos en coincidencia opositorum. Y finalmente, un amigo mío me dice, ah, pues es un amigo mío psicoanalista, muy buen psicoanalista, profesor, formador de muchos psicoanalistas, ya incluso mayor que yo, me dice, esa es la dialéctica abierta que se da en Freud. Porque en Freud tienes eros y tánatos, la dialéctica. En Freud tienes al pobre yo en medio del ello y del super yo. Y esa es la angustia. Y no hay dialéctica, no hay síntesis posible. Tiene que transar, tiene que pactar con el superego y el ello para que el pobre del yo salga de la angustia. Porque así define Freud la misma angustia. Muy buena su pregunta. Pero le digo, la dialéctica apenas la estoy desarrollando. No les diga a nadie, tocó una tecla que estaba prohibida. Y justamente le puedo hacer una pregunta con respecto a su respuesta. Esto implicaría que una verdad entendida desde el sentido de la analógica es una verdad que lleva en sí o que convive con la mentira, que es su opuesto. Más bien, que trata de no extralimitarse como verdad absoluta. Mire, cada vez veo más que la analogía es una posición de humildad, de modestia. Algo que nos falta mucho a los filósofos. Bueno, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Y la hermenéutica analógica lo que trata es, no tanto como dice Bátimo, de debilitar completamente, pero sí de debilitar las pretensiones que tuvieron la epistemología y la ontología o metafísica en la modernidad. Era la verdad absoluta. Hegel le habla a usted de la verdad absoluta. Y eso fue la modernidad. Entonces, ahora, la posmodernidad se ha ido al otro extremo. Estuvo el univocismo, ahora se fue al equivocismo, pero por eso mismo yo trato de buscar la mediación, el equilibrio proporcional. Repito, analogía en griego significa proporción. Y es lo que nos puede dar que no tenemos la verdad absoluta, tampoco quiere decir que caemos en la mentira absoluta, sino que nuestras verdades siempre tienen que convivir con el error. Llámele usted si quiere mentira. Me gustaría más llamarle el error, porque es la postura de Gadamer. Gadamer tiene una frase genial que dice, hermenéutica es la posibilidad de no tener razón. O sea, que cuando interpreto a un clásico o a quien sea, me puedo equivocar, no el clásico o el texto, sino yo. Y mi interpretación, mi hermenéusis, mi práctica hermenéutica, siempre va a tener algo de error, porque se cuela simplemente, siempre se cuela nuestra subjetividad, nuestra visión. Él le llama el prejuicio. Siempre manejamos prejuicio. Pero eso no quiere decir que no haya una verdad, una objetividad suficiente para nuestra medida humana, por así decirlo. Y le agradezco mucho su intervención. Muchas gracias, doctor. Victoria, por favor. Gracias, buenas tardes. Pues bueno, mi pregunta está muy relacionada con lo que ya he tenido oportunidad de escuchar ahorita. Es muy interesante. Sí, es un cierre enorme de esta conferencia. Y básicamente... Victoria, Victoria, se te oye mal. Victoria, un momento. Victoria, Victoria, un momento. Se te oye mal, sería recomendable que apagaras la cámara. Se oía un poco mejor. Gracias. Sí, la pregunta otra vez sería, básicamente, la relación entre filosofía de la ciencia, las artes y los postmodernos. Y también, pues, digo, yo mi perspectiva siempre es muy interdisciplinaria. Y para mí esta perspectiva más abierta a la crítica, digamos, a lo más establecido, o lo más aceptado, es importante para cuestionarse procesos sociales. Pero entonces yo me pregunto, si lo postmoderno está pasando, ¿qué es lo actual? ¿Qué es lo que hoy tiene mayor aceptación? Sí, mire, le decía yo que... Bueno, qué bueno que lo pregunta, porque decía yo que podía desarrollarlo más ahorita en las preguntas. Lo nuevo es esta corriente que le menciono, que es el nuevo realismo. Está originada por Mauricio Ferraris, pero tiene muchos seguidores, cada vez más. Han hecho, por ejemplo, números de revistas donde yo encuentro cada vez más participantes que están presentando su realismo, porque, otra vez lo repito, son realismos muy diferentes. Algunos incluso realismos muy científicos, algunos otros realismos muy postmodernos. Y en esto que usted decía, tanto la filosofía de la ciencia como la filosofía del arte, por supuesto que la posmodernidad se fue más al lado del arte. Ahí pegó mucho la posmodernidad. Incluso había, bueno, por eso, permítame decirlo, por eso la estética es la rama de la filosofía más menesterosa que tenemos. Lo sabe Yosu, que es un muy buen escritor de estética. Es decir, ya llegó un momento en que en estética, en arte, no podemos distinguir entre una obra de arte y un bodrio. Hay anécdotas bellísimas, ¿no? De aquel pobre conserje que barrió una basura que estaba por ahí en la exhibida. Ahí por ahí la tiró a la basura y lo denunció el artista porque era la obra de arte. Una basura que tiró el pobre conserje. Y así hay cosas, ¿verdad? Yo creo que, mire, hay una cosa, pero hay que dejarla pendiente. Yo estoy pugnando para que en estética se recupere la noción, la categoría de belleza. Porque se perdió desde las vanguardias y a lo mejor desde antes. Ahora, según un querido amigo mío, profesor de estética, Benjamín Valdivia, ¿tú lo conoces, Yosu? Benjamín Valdivia de Zacatecas. No, perdón, de Guanajuato. De Guanajuato, él está en la Facultad de Artes. Él dice, la estética actual no tiene como categoría lo bello, sino lo impactante. Dice, pero es tremendo porque cada obra de arte tiene que llevar su librito donde le explique hasta ontológicamente. Y yo no vivo, mire, tengo un hermano mío que es pintor allá en Torreón. Está mi familia. Mi hermano Gerardo Beuchot es muralista, pintor. Bastante bueno, déjeme decirlo, ahí en Torreón. Y acaba de hacer un mural y me dice, mira, explícame las musas, de verdad, las musas, las musas de los griegos. Dice, porque quiero poner un librito, un folletito explicando mi mural. Ay, ahí está cumpliéndose lo que dice Benjamín. La obra de arte en la actualidad tiene que llevar su libro de epistemología, de semiótica y hasta de ontología. ¿Qué soy? ¿Qué significo? ¿Y qué represento? Entonces, por eso pegó mucho la posmodernidad en el ala del arte, no tanto en la filosofía de la ciencia. Y muchas gracias por su intervención. Bueno, muchas gracias. Gracias. Por favor, Verónica. Buenas tardes. Lo mío no es tanto una pregunta, es más un comentario. Como hace rato le comentó el doctor Garrido, pues es como ver a un rockstar. Yo soy casi pasante de la MADEMS. Y entonces el año pasado yo tomé la asignatura de enmenéutica analógica. Entonces lo leí muchísimo y la verdad es que, pues sí, ha sido muy interesante el tratar de, pues no es tanto como cazar, pero sí es como acercar la hermenéutica analógica, en mi caso, a las ciencias químicas, ¿no? Entonces, nos vamos un poco más por las analogías, pero al final de cuentas creo que es parte del conocimiento básico que debe tener un docente para tener un buen papel, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto verlo. No, muy bien, oiga, muy bien. Ahora sí ya aprendí algo de hermenéutica analógica. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Por favor, Guillermo, si eres tan amable. Gracias. Bueno, este, les quiero recomendar el libro de Mauricio otra vez, ¿no? Porque ahí viene, Mauricio presenta todo lo que nos ofreció ahí, pues la forma de un libro, este, muy detallado. Vuelvo a recomendarles el libro de Mauricio sobre la filosofía postmoderna. Y yo quería hacerte una pregunta, Mauricio, este, sobre la verdad como correspondencia. Porque ese ha sido uno de los temas que ha salido a todo lo largo del curso. En este curso, pues, no sé si viste el póster, pues, hemos hablado de Platón, de Aristóteles, de los estoicos, este, ¿no? De Tarsky, de William James, de Heidegger, bueno, y siempre, pues, el tema de la verdad entendida como correspondencia aparece una y otra vez, ¿no? Desde aquellos que la rechazan completamente, como James, por ejemplo, ¿no? A otros que sí tratan de encontrar una manera de reinterpretarla, ¿no? Como Tarsky. Sí. Entonces, lo que yo te quería preguntar es, desde una hermenéutica a la lógica, ¿no? ¿Cómo entender aún la teoría de la correspondencia? O sea, no podría ser, me imagino, igual a una teoría de la correspondencia desde una posición univocista, por ejemplo. Exactamente, sí. Pero, pues, bueno, en una posición equivoquista, pues, parecería que ni siquiera hay lugar para una teoría de la correspondencia. Exactamente. Creo que estoy reformulando una pregunta que te hicieron hace poco, ¿no? Entonces, ¿qué es una teoría analógica de la correspondencia? Sí. Mira, es, acuérdate que el primer Wittgenstein tenía una idea de la correspondencia que me encantaba porque le llamaba viunívoca, viunívoca, ¿verdad? Pero le falló, le falló totalmente. Bueno, ahí está la broma que hacen de Pieros Rafa, su amigo, que le pedía que le demostrara eso con un gesto italiano. Bueno, pero fíjate que fue muy instructivo. La filosofía analítica fue también muy instructiva y hubo posturas muy unívocas, como el primer Wittgenstein. Pero, al menos en la interpretación de un amigo nuestro, el segundo Wittgenstein es equivoco. Es decir, es el de puros juegos del lenguaje, disolver los problemas, en lugar de responder preguntas, disolver las preguntas, etcétera, etcétera. En cambio, vuelvo a lo que decía un poco vivencialmente. Fíjate que cada vez veo más que la analogía es modestia, es humildad, es aceptar o hacerse uno responsable de que puede haber varias verdades, no todas, pero que hay un rango de variación de la verdad. No unívoca, porque ahí fue la pretensión del realismo científico. Yo recuerdo que don Mario Bunger nos decía, hay una sola verdad. ¿Cuál, oiga? La que da el método científico. ¿Y cuál es el método científico? El mío. Es un librote ese, la investigación científica. 700 páginas de pura filosofía de la ciencia. Claro, él era físico y matemático, etcétera. Pero, mira, te lo pondría de esta manera. Yo creo que por eso la analogía es muy aplicable en las humanidades. La verdad analógica se da sobre todo en las humanidades, en las ciencias sociales, en donde ya vimos que se nos han querido imponer paradigmas, como fue, acuérdate, el Círculo de Viena. Quería que todos fuéramos físico-matemáticos. Ahí tienes a Hempel hablando de historia, de una historia tendencialmente nomotética, nomológica, con enunciados de tipo ley. ¿Cómo va a ser ley en la pobre historia, verdad? Donde todo es, si acaso, tendencial. Nada más es casi, casi, por así decir, probabilístico, nada más. Es más, en las mismas ciencias duras, ahora ese modelo ha fracasado. Y yo creo que nos enseña, acuérdate, hay analogía entis, pero yo añadiría analogía raciones. Hay una analogía de la razón que da cabida a varias formas de razón. Esto yo lo aprendí, por ejemplo, de mi maestro de lógica en Friburgo, que fue Bohensky, que decía, la lógica es analógica. Hay muchas lógicas. Hay lógicas para consistencia. No, no, él no entendía esas lógicas nuevas para consistencia. Pero él aceptaba, por ejemplo, de Lukasiewicz, la lógica moral, la lógica polivalente, la lógica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, que una verdad equívoca no es verdad. Es lo que me estaba invitando seductoramente el vátimo, para que no le tuviera miedo a la equivocidad. No le tengas miedo a la equivocidad. Claro, es el segundo Heidegger. Él mismo lo decía, ¿verdad? Yo soy heideggeriano. Sí, pero del segundo Heidegger, donde ya no hay ni siquiera interpretación. Le preguntaban a Heidegger, oiga, lo de la hermenéutica, ah, sí, esa cosa de Gadamer, decía él. Y se disculpaba de eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que podemos defender verdad y objetividad dentro de ciertos límites. Esa es la concepción que yo tengo y que parece que va de acuerdo con una verdad analógica. Si el ser es análogo y la verdad es una propiedad trascendental del ser, como los escolásticos lo llamaban, uno de los trascendentales, la unidad, la verdad, la bondad, la belleza, también tiene que ser analógica por consiguiendo. Ya exactamente en qué consista, ya está por ver, ¿verdad? Eso sí, tendría que meditarlo más. Pero me has puesto a pensar. Te lo agradezco. Al contrario, gracias. Por favor, Armando, si eres tan amable. Muchas gracias. Primero que nada, muchas felicidades. Una plática muy interesante y sumamente amena. Gracias. Pero algo me inquietó de lo que dijo y quisiera preguntar, para usted, ¿qué es una obra de arte? Sí, mire, fíjese, otra vez ya ve que me sale, aunque no quiera, lo de la hermenéutica analógica. Es que analogía es proporción. Y mire, Humberto Eco trabajó muy bien la teoría de la estética en griegos, en los antiguos y en los medievales. Tanto para griegos como para medievales. La belleza tenía tres propiedades. Tenía que ser completitud, proporción y brillo. Eso está rarísimo, ¿verdad? La cuestión del espléndor, el brillo. Tenía tres cualidades, la belleza. Completitud, porque una obra que todavía no está acabada, pues termínala, mejor acábala, para que podamos disfrutar de su creación. Luego tenía que tener proporción. Inclusive, mire, la fealdad puede colaborar a la proporción. Estas obras de Bosco, que ponían muchas cosas feas, en el marco general, están colaborando a la proporción de belleza que tiene la obra de arte. Inclusive, el bueno de Kant, en la crítica del juicio, dice que en la estética va a entrar lo feo, va a entrar no sé qué, pero nunca lo asqueroso. Y ya entró. Tenemos obras de arte que explotan lo asqueroso. Las películas, ahí mire, ahí ya me dio rubor, ¿verdad? En cambio, el esplendor es lo que ya es la resultancia de la belleza, de la completitud y de la proporción. Está el esplendor o el brillo, ¿verdad? Yo le preguntaba a un amigo mío español, catedrático de estética en la Universidad de Valladolid, ¿cómo explicas tú el esplendor? El brillo que asignaban griegos y medievales a la belleza. Y me dio un ejemplo que es genial. Dice, yo les digo a mis alumnos, miren, hay chicas que detienen el tráfico. Tienen esplendor, tienen esplendor. No, no se crean, miren, yo lo veo, hay un moderno, hay un reciente que me da cierta explicación, que es Benjamin. Recuerde que Benjamin hablaba del aura, ¿no, Josu? El aura, el aura. La era aurática y la era posaurática, ¿no? Para mí esa idea del aura es como el esplendor. Algo misterioso porque no se puede definir, pero hay chicas que detienen el tráfico. Y hay otras que mejor hay que bailar con ellas en un apagón, ¿verdad? Genera el ejemplo que me daba este catedrático de estética español. Y vea usted cómo se necesita recuperar la categoría de belleza para el arte. Ahora no podemos distinguir una obra de arte de un bodrio, de un engaño, de una porquería, de una cochinada. Ya, yo sé que está difícil, yo sé que está muy difícil de que se recupera, al menos no va a ser la única categoría, la belleza, en la obra de arte. Pero yo creo que tiene que recuperarse, al menos en alguna medida. No sé si respondo a su pregunta. Muy bien. Gonzalo, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias. Una cosa que me saltó cuando hablaba Guillermo, y luego oyéndote Mauricio, fue Baudelaire. Y fue particularmente un Baudelaire donde se da la síntesis, una síntesis muy perfecta, diría yo, entre verdad, correspondencia y analogía, que es precisamente el famoso soneto correspondencias. Ándale. Un soneto verdaderamente portentoso donde, bueno. Sí. Mira, lo has comprendido. Lo has comprendido perfectamente. Lo has comprendido perfectamente. Porque incluso, mira, hiciste que recordara. Yo pude hablar dos veces con don Octavio Paz sobre la analogía, porque él tenía la teoría de que la poesía era analogía. Claro, él la entendía como metáfora. Yo creo que hay que entenderla tanto como metáfora y metonimia también. Pero Octavio Paz decía que la poesía era analogía. Mira, él tiene un libro genial, yo te recomiendo. Los hijos del limo, lo conozco. Ándale, verdad que es precioso. Sí. Además, el mismo título es analógico. Porque el limo es el barro, el lodo, pero creativo. Y es, ¿te acuerdas? De los románticos a las vanguardias. Ay, perdón, a los surrealistas. A los surrealistas. Creo que los vanguardias, pero a los surrealistas. Y los románticos eran bien analógicos. Todavía allí vuelve la analogía en los románticos. Pero después se pierde. Y ahí da tumbos y todo. Pero Octavio Paz dos veces pidió hablar conmigo acerca de la analogía en filosofía. Y yo, para mí, es gran poeta. Gran poeta, don Octavio. A mí ese poema, fíjate un poema muy analógico, muy simbólico. Me encanta, es Piedra de Sol. Que es un poema larguísimo, larguísimo, pero bellísimo, bellísimo. Y bueno. Que yo solo tradujo a la euskera, por cierto. ¿Cómo? Que yo solo tradujo a la euskera. ¡Ah, no me digas! No te he dado eso. ¡Qué religioso! Me robas mis ideas. No tengo ejemplares. A ver si te consigo un ejemplar por ahí. ¡Ay, no, no, no voy a entender nada! No, está en bilingüe, oye. No, para que proteges. Gracias, gracias. Bueno, a ver. No hay nadie más con intención de participar. Yo quisiera aprovechar la auspiciosísima ocasión de tenerte aquí para dialogar una vez más. Te digo, Mauricio. Bueno, más bien, sí, haciendo alguna pregunta, pero también mostrando algunas pequeñas inquietudes. En primer lugar, a mí siempre me ha llamado la atención, bueno, por cierto que también agradezco de nuevo, ya lo hice, pero lo vuelvo a ser muy ilustradora, documentada, en vita, incluso, exposición y recorrido, pues, de esa zona, de ese ámbito. Es que teníamos que tomar en cuenta porque está en el presente, me guste o no, independientemente de la postura que tengamos, ahí está esa corriente, esa tendencia. Si haya ido o no, eso es una otra discusión. Yo no estaría tan seguro, ¿no? Y de hecho hay otros que comparten esta duda. Pero a ver, siempre he tenido la impresión de que no se ha hablado con suficiente precisión o no se ha diferenciado lo que es una especie de sentimiento y de espíritu, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? De sentimiento, podríamos decir, que podríamos llamar postmodernismo. Que yo diferencio de una pretensión muy moderna, por cierto, ¿sí? De hablar de una etapa ulterior a la modernidad que sería postmodernismo. ¿No te parece que esa precisión sería interesante, fecunda, que a lo mejor esclarecería muchas cosas, ¿no? En lugar de hablar de postmodernidad, probablemente sería más preciso y útil, desde el punto de vista teórico, hablar de postmodernismo, ¿sí? Porque además, porque además, en esa cosa de pretender dar cuenta de una etapa histórica, no puede ser nada más moderno que la arrogancia moderna. O sea, un modo del carácter moderno precisamente es la arrogancia, de que, arrogancia kantiana, arrogancia hegeliana, ¿sí? De que la realidad está en función del sujeto, ¿sí? Y que ya no hay que respetar el mundo como realmente se nos presenta, sino como se constituye y se nos da, sino que nosotros mismos. Hegel en eso es francamente terrible, ¿no? Pero el propio Kant antes de él, ¿no? Entonces, esa arrogancia a mí me parece moderna, pero con un giro postmodernista. Esa sería una primera pregunta, inquietud que te preguntaría. Pero tengo como cuatro más, no sé qué hago. Contestas este y te digo... Mira, contesto brevemente, contesto brevemente. Fíjate que, sí, yo decía que son incluso los postmodernos muy diferentes. Yo no trato de dar así como el panorama completo, son muy diferentes cada uno de ellos, ¿verdad? Incluso no quise hablar, lo tengo en el libro, de MacIntyre, Alas de MacIntyre, que lo ponen siempre como postmoderno, pero es neovaristotélico, ¿verdad? Y mira, yo no pude meter también a alguien que me parecía en esa línea, un buen amigo que ya murió, Eugenio Trías, que yo le preguntaba, oye, ¿tú te definirías como postmoderno? No, 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 pero se enojaba. Si le decías postmoderno. ¿Y qué eres entonces? Neoilustrado. Decía él, neoilustrado. Pues quién sabe qué será eso. Pero hay diferentes postmodernidades. Entonces estoy de acuerdo. Mejor hablar de una sensibilidad. Eso, ¿no? Que fue el postmodernismo. Y ahí copiaron muchas cosas. Arte, filosofía, literatura, etcétera, ¿verdad? Para que no sea... Porque mira, yo estoy siempre muy de acuerdo con mi amigo Carlos Pereda, que habla de la razón arrogante. Él tiene un libro de la razón arrogante, que es la moderna. Es este, yo veo todo, yo comprendo todo, yo... Y como bien lo decías, pues, los paradigmas y modelos de Kant y Hegel, ¿no? Bueno, en cuanto a la cuestión de la dialéctica, ¿no? Que me parece muy interesante, muy, muy interesante. Y esa deriva, esas derivas tremendas que ha tenido la dialéctica, ¿no? Y tiene, bueno, sobre todo, a ti, Tebeck, pues, que te ha pegado de manera muy, vamos a decir, útil teóricamente, esa deriva kirkegaardiana que ha señalado, la paradoja, etcétera. Ya lo has aclarado muy bien. Ahora, a mí me preocupa una cosa que podría ser incluso extrapolable a otros ámbitos, ¿no? ¿Hasta qué punto en todas estas expresiones de una, repito, arrogancia modernista que se considera posmoderna, ya estoy siendo un poco violento, como dirían ellos, ¿no? Ya estoy caracterizando, ya estoy etiquetando, pero bueno, es lo que pienso. ¿No te parece que ha habido mucho de... Voy a utilizar una palabra muy dura, pero no lo hago en términos despectivos, porque, bueno, es la palabra ignorancia. Ignorancia no tiene por qué ser despectivo, ¿no? Ignorancia es no conocer, ¿no? Y en el caso de la filosofía, en el caso de la filosofía, a mi modo de ver, al menos, el no conocer la tradición es la expresión de una ausencia de diálogo. Claro. O sea, no dialogamos bien, es más, ni siquiera dialogamos con zonas importantes de la tradición, y eso nos lleva al punto de que muchas veces esté descubriendo el hilo negro permanentemente, por un lado, y que se estén acometiendo abusos. A mí me parece un abuso lo de Hegel con la dialéctica, un abuso. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, la dialéctica sí tiene una raíz, en el caso hegeliano, en la parte eráclita, pero no olvidemos que la dialéctica fue un proceso dialógico, sistemático, dirigido, precisamente, a lo que finalmente pienso que fue visto como la experiencia de la verdad. O sea, Zenón de Elea, supuestamente, sería el inventor de ese procedimiento, viene la sofística, que usa a su antojo ese tipo de procedimientos, que sabíamos que era, la sofística siempre era oportunista, buscaba persuadir, seducir, etcétera, ¿no? Y, en el caso del socratismo, la dialéctica toma un giro, toma un rumbo verdaderamente extraordinario. Bueno, no podemos olvidar el significado que tuvo el hiato que se fue en el socratismo y Platón, ¿verdad?, con respecto a la dialéctica. Después vienen otras escuelas, qué sé yo, estoicos y demás, que asumen, ¿verdad?, la utilidad teórica de la dialéctica. Entonces, a mí me parece que mucha gente, después, a partir de Hegel, que muy poco tiene que ver ya con esto y que, en el fondo, es una especie de retorcer el brazo, ¿verdad?, a toda una tradición dialógica y, por tanto, de búsqueda común y, por tanto, de escuchar y, por tanto, de investigar y de reflexionar dialogando, incluso en el plano individual, porque no olvidemos la hermosísima definición platónica de reflexión, el diálogo del alma consigo misma. Y donde, efectivamente, en el caso estoico, esto tiene ribetes extraordinarios relacionados con la interpretación. Son los primeros que le dan la lección a Nietzsche de que, en realidad, no hay hechos como tal, o sea, o no significan nada, salvo hasta el momento en que son interpretados. Otra torcedura. Es que la modernidad ha sido la era de la arrogancia en todo, ¿sí? Claro, claro. Entonces, tenemos todo este tipo de tradiciones extraordinariamente fecundas, desconocidas por una falta de diálogo con esa tradición. No sé qué opinas tú. Sería segunda, y voy a terminar con una nada más. Ah, otra, en este contexto, que es el no dialogar con la tradición pirrónica, ¿sí? Esta gente descubre el hilo negro acerca de la verdad, la pertenencia a la verdad, la posibilidad a la verdad. Toda una serie de cosas que fueron abordadas hace 2.400 años atrás, con influjo oriental, que es otra cosa muy interesante, y muy de esta época, por cierto, ¿no? Entonces, bueno, dejo ese punto hasta ahí, y después paso abusivamente a otro punto, y dejaríamos la palabra a Julio después, ¿no? Adelante, por favor. Mira, de hecho, no está tan cortada la tradición dialéctica. Ha tenido diferentes significados, como tú lo has dicho. Por ejemplo, Aristóteles tenía su dialéctica. Platón, por supuesto, era el diálogo. Su maestro Platón le hereda la dialéctica como diálogo. Y son los tópicos. Y es lo que cada vez más, si somos honestos, es lo que se da en filosofía, en nuestro diálogo filosófico. Mentira. Mira, yo nunca he visto que alguien filosofe haciendo lógica formal. La lógica formal haces en el pizarrón. Y, bueno, con algunas gentes muy obsesivas, ¿verdad? Que quieren ver cada paso argumentativo y cuál es la premisa y cuál no. Casi siempre es una discusión tópica, si no es que retórica. La tópica, la lógica analítica de Aristóteles era axiomática, era una verdad contundente, apodíptica. En cambio, la tópica, la dialéctica, era una verdad meramente probable. Y, además, la retórica, ni siquiera lo probable, lo verosímil. Y muchas veces yo veo en nuestras discusiones filosóficas, andamos en lo verosímil como si fuera lo analítico, como si fuera lo apodíctico. Yo les llamo unas... Hay congresos a la John Wayne, esas películas antiguas, ¿verdad? De el vaquero que mataba a todos. No, yo creo que eso también nos tiene que hacer estudiar la dialéctica como teoría de la argumentación. Porque a veces damos pena en los congresos, en los coloquios que tenemos, que en lugar de dialogar es un diálogo de sordos, ¿no? Un pseudo diálogo. Yo creo que hay que recuperar... Hablabas también, mencionaste la retórica, ¿verdad? Muchas veces es el único que te queda. Pero no retórica como rollo, sino como Aristóteles entendía, una lógica mezclada también con la psicología. ¿Verdad? Porque no tenemos demostración de todo. Y más cuando hablamos, por ejemplo, de epistemología o de metafísica, estamos a un nivel tan alto de principios que ya no tenemos otras premisas con las cuales argumentar. Entonces queda a veces el adóminem, a veces... Sí, por ejemplo, Aristóteles lo hacía. Me niegas el principio de no contradicción. Entonces no hables. Porque me vas a hacer perder el tiempo. Estás al nivel de un animal que no tiene razón. Entonces yo creo que hay mucho que tenemos que replantear en filosofía. Y mira, termino este punto. El diálogo. El diálogo filosófico en México da pena. O es el ninguneo o es el desconocimiento. Pero necesitamos tener diálogo en México, en filosofía. Muy bien. Bueno, coincidimos plenamente en eso. Última inquietud porque, bueno, nunca pensé que nos fuéramos a ir por ahí, pero ya que introdujiste el punto y que además casi no fue así, pero casi me interpelas, ¿no? Efectivamente, el punto de la belleza, ¿no? Me interesa muchísimo el tema también. La expulsión, por decirlo así, de la belleza, del plano estético, es bastante antigua, ¿no? Hoy estamos en una época peor todavía, diría yo. Más pobre, diría yo. Pienso yo, es una apreciación mía. En eso soy terrible. Soy un perro temido, ¿no? Y temible. Lo reconozco, ¿no? Pero, bueno, es lo que pienso, ¿no? Últimamente, bueno, llegamos a un plano en que ni siquiera se problematiza esto, pero ya las vanguardias, ¿no? Ya las vanguardias, estamos hablando mínimo de siglo y medio, antes o casi dos siglos, ¿verdad? Reformulan, ¿verdad? Los valores en los que se sustenta, vamos a decir, el campo estético en general, incluyendo literatura, artes plásticas y demás, ¿no? Otra vez la arrogancia moderna. Exactamente. Otra vez la arrogancia modernista. Exactamente. Bueno, primer punto eso. Y, claro, entonces se le da cabida a Baudelaire, ya que se le nombró hoy, es otro, muy fecundamente diría yo, porque Baudelaire siempre es secuestra parte, ¿no? Es el que también da la pauta de la introducción de lo escabroso, lo feísta, etc. Y le da, le asigna un lugar. Eso yo lo atribuyo una vez más al espíritu de vanguardia, que tampoco, bueno, espíritu de vanguardia moderno tiene esas fechas, que es esa datación que di, pero también pienso que es transtemporal, ¿no? Ahora, hay un punto, ya que te interesa esto, y que seguramente sé que vas a reflexionar ampliamente, que a mí me parece decisivo en esto de la belleza, ¿no? La reivindicación del esplendor o del resplandor, que no siempre es idéntico, pero va a lo mismo, no se puede disociar, pienso yo, de una ontología, ¿sí? No me gusta usar la palabra metafísica, de una ontología que reconoce necesariamente una realidad absoluta, que se proyecta y se manifiesta, se manifiesta y se presenta, poco como al ese ya, ¿no?, en el caso de la verdad, pero se manifiesta justamente en el brillo, en el esplendor. ¿De qué es el brillo? Bueno, el brillo es de la realidad verdadera, del eidos, de las formas, de las esencias. Pero, ¿qué pasa con un ámbito de pensamiento que ha renunciado a esos referentes absolutos? Ese es el gran problema con la modernidad. La modernidad, en su arrogancia, dijo, no, yo soy el Dios que acaba con Dios. Yo soy el Dios, el ser humano, el sujeto moderno, es el Dios que acaba con los referentes esenciales, absolutos y demás. Y entonces ya nada puede brillar y muere el aura que decías tú. Y entramos en una época no solamente posaurática, Benjamin no es muy santo de mi devoción, aunque le reconozco muchos méritos, este es uno de los que reconozco. Y otro más, ¿no?, que es el asunto del empobrecimiento de la experiencia. En fin, ahí tienes todo un campo, querido Mauricio, el que podríamos dialogar, ¿no? El que podríamos dialogar. Claro, y me das mucho material, porque yo digo que apenas tengo barruntado las ganas de recuperar de alguna manera la categoría belleza para el arte, para la estética. Ahora, tienes razón. Mira, me hiciste recordar en la Edad Media, y esto lo trabaja Humberto Eco, pero poco. Yo me he metido más con un amigo mío alemán, Klaus Hedwig, que tiene un libro sobre la metafísica de la luz. En la Edad Media hubo una corriente bellísima, la metafísica de la luz. De un optimismo... Claro, eran los franciscanos, ¿verdad? Claro. San Buenaventura era un poeta. Era un poeta, igual que San Francisco. Pero, de todas maneras, es una ontología especial, que no se tiene ahora. Mira, yo a veces veo a Nietzsche como un santo padre, porque tocó la llaga de muchas cosas que hizo en su soberbia la modernidad. ¿Cómo señalar el nihilismo al que estábamos llegando? Porque él hace una crítica del nihilismo. Sí habla del nihilismo clásico, del nihilismo no sé qué, pero toda esta parte de voluntad de poder, que es la crítica del nihilismo europeo, de alguna manera lo hemos importado a todas partes, ¿no? Y ese nihilismo ha caminado. Yo me acuerdo de esta frase de Freud que decía, el instinto de muerte trabaja en silencio. Ahí lo traemos en silencio, ¿verdad? El nihilismo ha trabajado en silencio. Avanza. Y, por ejemplo, este... Ah, pues este amigo que se me murió, Franco Volpi, de manera a veces muy dura, lo señala en Heidegger. Claro. Y que dice, es una cosa que, pues, muchos heideggerianos no se dan cuenta. Esta ignorancia que tú mencionabas, no de sentido peyorativo, sino de no reconocer algo que está allí en el texto. Claro. Y muy bien, muy bien. Muchas gracias, querido Mauricio. Hay una última intervención, y creo que con eso ya podemos cerrar. Por favor, Julio Iván, si eres tan amable. Sí, muchas gracias. Una disculpa por la mano hasta ahora. Es que no sabías hacer la pregunta, ¿no? Pero... Y gracias por su plática. Creo que habla de muchas cosas muy interesantes. Entonces, comentando un poquito esto que comentaban del diálogo, yo quisiera preguntarle, ahorita que habló un poco de arte y de ciencia con Mario Bung, etcétera, quisiera preguntarle cómo contribuye la relación entre arte y ciencia a través de lo analógico a explicar la verdad o verdades particulares. Si nos pudiera hablar un poquito más de esta relación. Sí, mire, precisamente la analogía que nos hace ver... Mire, la analogía me encanta cómo la plantea Aristóteles. Aristóteles, sobre todo en el libro Delta, en el libro quinto de la metafísica, dice una cosa muy cierta. Casi todos los términos filosóficos son analógicos. Él dice... Se dice de muchas maneras. A ver, ¿qué es el ser, Aristóteles? Polajos leggetai. ¿Qué es el bien, Aristóteles? Polajos leggetai. ¿Qué es la belleza, Aristóteles? Polajos leggetai. Alaprosgen. Pero con un orden. Eso es lo que me encanta. De cómo describe Aristóteles la analogía. Entonces, mire, yo creo que va a tener que diferenciar el tipo de verdad que se da en la ciencia y en el arte. No puede ser igual. El mismo Aristóteles, ya en la ética nicómaco, dice, los matemáticos piden un tipo de argumentaciones y los poetas otros tipos de argumentaciones. Muy diferentes. Y no puedes convencer a un matemático con poesía ni puedes convencer a un poeta con matemáticas. Entonces, yo creo que allí buscar una especie de interés de interdisciplinariedad. Va a ser muy difícil. Mejor tratar de ver cómo influye la posmodernidad en el arte. Yo creo que casi no ha influido en la ciencia. No me nace, no me recuerdo de ningún filósofo de la ciencia así posmoderno, posmoderno, que de veras nos diga cómo de una manera posmoderna se puede hacer ciencia. Incluso ha habido cosas muy chuscas. Esos dos autores que sacaron un libro burlándose, aplicando la posmodernidad a la ciencia, pero era una broma. Y sin embargo, muchos pensaron que así debía ser. En cambio, en el arte, lo sabe bien Josu Landa, han hecho mucho bien los posmodernos al abrir, al abrir. Pero también ya exageraron. Yo creo que, como decía Pascal, la mentira viene por la exageración, por la parte en la que yo exagero, por ahí viene la mentira, la falsedad. Entonces, se exageró la libertad de expresión, la libertad de creación, etcétera. ¿Verdad? Mire, le doy un ejemplo. Yo un tiempo me gustó, busqué dar clase en los más pequeños, de segundo semestre. Eran muchachitos muy pequeños, casi recién salidos de la prepa. Y me acuerdo que siempre preguntaban, profesor, ¿qué se aplaude en filosofía? ¿Qué es lo que pega en filosofía? Dije, miren, no, estudien, trabajen, busquen tesis difíciles para aprender lo clásico. Mejor pregúnteme, oiga, ¿en qué voy a triunfar en filosofía? Hay que buscar la manera, por ejemplo, en este caso, de ver cómo la filosofía ha estado también presente, no solo en la ciencia, sino también en el arte. Mire, es muy curioso, este gran filósofo de la ciencia, Popper, Karl Popper, por ahí relataba, los científicos ni nos hacen caso, decía, a los epistemólogos, no nos hacen caso, ellos hacen la ciencia como les da la gana, y nosotros queriendo como describir y normar lo que hay que hacer en la ciencia. Para, parecidamente sucede en el arte, mejor hay que ser receptivos, yo por eso opto por la interpretación, la hermenéutica, tratar de ser receptivos, tratar de comprender qué quiso hacer el científico, qué quiso hacer el artista, para poder, de alguna manera, beneficiarme de las dos corrientes. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, queridísimo, Mauricio, una vez más, muy contento, muy satisfecho, muy alegre de haber estado, pues disfrutando esta sesión contigo, bueno, espero que el mundo siga dando vueltas, aunque a veces suele haber motivos de duda, sin caer en nihilismos, pero no olvidemos que por ejemplo en este momento tenemos unas bastante cantidad de guerras, por ejemplo, ¿no? Sí. A pegatos, ¿no? Que nos queden fuera. Entonces, muchísimas gracias, querido Mauricio, de verdad. Gracias, gracias, John Rui. Esperemos que en otra ocasión contemos contigo en alguna otra aventura, es lo más seguro, si hay salud, si hay vidas, si las potencias lo permiten, etcétera. Y también agradezco pues a todas y todos los que han estado en la sesión, participan, intervienen y que han sido pues grandes, este, vamos a decir, este, fieles, ¿no? Con esta, con el espíritu de esta aventura académica que ha sido explorar, ¿no? Las teorías de la verdad. Muchísimas gracias de mi parte. No sé, bueno, antes de dejarle quizá la palabra a Guillermo para cerrar del todo, quiero aprovechar para decirles que a todas y todos que la próxima sesión ya sería la última propiamente dicha en la que nos proponemos hacer un balance de lo que ha sido esta experiencia y también queremos hacer, dejar claro pues todo lo relacionado con los trabajos para la calificación de las y los colegas que están inscritos en el curso, ¿no? Así que, los invito encarecida, las invito también encarecidamente a la próxima sesión el próximo jueves a las 5 de la tarde. Dicho esto, de mi parte, no sé si nuestro querido colega también, Guillermo Hurtado, pues tiene algo que decirnos y con eso pues hasta el próximo jueves, ¿no? Guillermo. Bueno, pues ya nada más de nuevo darle las gracias a Mauricio por su conferencia, este, siempre con mucho entusiasmo, el entusiasmo de la filosofía y de la sabiduría que está en Mauricio Berkshot, ¿no? Admirable. Gracias a ustedes. Muy bien, Josu, luego pues nos vamos a poner de acuerdo muy bien, Josu, y yo para la clase final, ¿no? Este, para hacerle pues un recuento, este, y para decir que viene después también, ¿no? Porque Sí, viene, viene Teorías de la Verdad 2, ya lo hemos dicho. Teorías de la Verdad 2, vamos a platicar un poquito sobre Teorías de la Verdad 2. Arroz está cocinándose a fuego lento, como suele ser las cosas en la facultad, pero se está cocinando, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Y este, y bueno, pues, le debemos la constancia, querido, Mauricio, ¿eh? Ah, tu constancia. Me sirve, por favor, por favor. Claro que sí. Bueno, pues nada, nos vemos. El próximo jueves a las 5 de la tarde, que estén muy bien todas y todos. Chao.